... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. La corrupción va por barrios y empieza ya a golpear con reiteración y fuerza a los actuales socios de gobierno en Valencia. Me refiero al PSOE y a Compromís. La detención del presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Don Teniente, Jorge Rodríguez... ...hombre fuerte del PSOE valenciano, del que es su portavoz y muy próximo, por cierto, al presidente Chimo Puig... ...junto a cinco personas más, sitúa al PSOE y a Compromís frente a ese espejo de la corrupción... ...que tantas veces colocaron al Partido Popular en esa misma comunidad valenciana. La policía, la fiscalía, el juzgado de instrucción 9 de Valencia... ...están investigando presuntos delitos de prevaricación y malversación de dinero público. Sumas de dinero presuntamente obtenidas de contrataciones irregulares... ...y que podrían haber sido incluso desviadas a las arcas de ambos partidos para ayudar a su financiación. Jorge Rodríguez, el presidente de la Diputación Valenciana, está siendo investigado por enchufar presuntamente... ...a siete militantes del PSOE y de Compromís a los que habría colocado en esa empresa pública... ...Dival Tierra, una empresa dependiente de la Diputación de Valencia, mediante contratos al margen de la ley. Las denuncias partieron del Partido Popular y de Ciudadanos. Las presentaron en la Fiscalía Anticorrupción y en su escrito, por ejemplo, Ciudadanos ya advertía... ...sobre la posibilidad de que esos altos cargos contratados, tres del PSOE y cuatro de Compromís... ...de las retribuciones recibidas o percibidas de esa empresa pública, unos 75.000 euros anuales cada uno... ...hubieran realizado donaciones o aportaciones a sus partidos, precisamente por haber sido colocados... ...por haber sido enchufados, en agradecimiento al enchufe. Los detenidos van a comparecer mañana ante el juez y estamos expectantes por conocer las reacciones de ambos partidos... ...con el fin de valorar si hacen suyas también las exigencias políticas, éticas y morales... ...que plantearon en su día al Partido Popular, o mejor dicho al PP durante tantos y tantos casos de corrupción. O dicho en otras palabras, si van a aplicarse la misma vara de medir que emplearon con los populares. José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, secretario de Organización del Partido Socialista y Valenciano, por cierto... ...sí está respondiendo de momento con coherencia. Ya ha pedido la dimisión del presidente de la Diputación, mientras el presidente de la Generalitat, Chimo Puig... ...y la vicepresidenta valenciana, Mónica Altra, todavía guardan silencio. No han dicho ni mu. Veremos. En fin, abordaremos este caso de corrupción y otros temas de interés que el día nos ha dejado. Pero antes vamos ya con la pregunta del barómetro. Esa pregunta que ya nos plantea Laura Gómez. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Hoy desayunábamos, como decías, con esa noticia de corrupción que golpea directamente al socialismo valenciano. El PSOE ha sido uno de los partidos más duros con el Partido Popular por sus casos de corrupción... ...y ahora, por tanto, se presupone que se exige al PSOE el mismo nivel de exigencia. Por eso os preguntamos, ¿creen que el PSOE exigirá la dimisión de los detenidos en Valencia? Si creen que sí, que pedirá a los detenidos que dimitan, marquen el 905-855-001. Si, por el contrario, creen que ahora que se trata de ellos no lo harán, marquen el 905-855-002. Estamos también activos, como siempre, en redes sociales, en Twitter. Recuerden que somos arrobaelcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag almohadillaelcascabel27j. Bueno, pues según el periódico El Mundo, a esta hora de la noche, el PSOE del país valenciano ya habría suspendido de todos sus cargos al presidente de la Diputación, a Jorge Rodríguez, y a los demás militantes. Y Chimo Puig ha propuesto al diputado Toni Gaspar como relevo en la presidencia de la Diputación de Valencia. Rodríguez era, además de presidente de la Diputación de Valencia, era el alcalde de obteniente, como decíamos antes, y portavoz del partido en esa comunidad, el portavoz del Partido Socialista en la comunidad valenciana. Además de ser uno de los hombres fuertes del Partido Socialista del país valenciano, llamado, según algunos, algún día a relevar al propio Chimo Puig al frente de los socialistas de Valencia. Bueno, luego hablaremos y comentaremos detenidamente este asunto, que, como ven, se está ofreciéndonos nuevos datos al día que empezamos a avanzar. Esta noche también queremos conocer la opinión de las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Porque ya saben que Pedro Sánchez y su ministro del Interior ya han confirmado que están preparando el traslado de los presos terroristas de más edad a cárceles vascas. Y queremos conocer la opinión de los dirigentes de esas asociaciones. María Ruiz, buenas noches. Sí, Antonio, pues desde el anuncio de esta mañana de Pedro Sánchez, hemos conocido ya las primeras reacciones, las primeras han sido las de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que para ellos lo que dicen es que esta es una de las primeras consecuencias de tener a Pedro Sánchez como líder del Ejecutivo. Y ya están preparando una gran manifestación en toda España que, según nos dicen, les reclama la sociedad. Además, esta mañana celebraban en el Congreso de los Diputados su homenaje anual. Hoy tendremos esta noche a Víctor Valentín, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Dignidad y Justicia, concretamente es el vicepresidente de esta organización, también de víctimas, lógicamente, Dignidad y Justicia. Y esto que les avanzamos son otros temas de interés que abordaremos a lo largo de la noche en el Cascabel. Vean, ven el avance. La víctima de la manada rompe su silencio. Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento. ¡La justicia de mierda le estoy curando a ella! Agradece el apoyo de la calle. Y hace un importante llamamiento. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado? No os quedéis callados. Esta noche analizamos la carta de la víctima de la manada con la periodista Cruz Morcillo en el Cascabel. ¿Planea vacaciones? ¿Viajará en su coche? Si ya ha notado que el precio del diésel está por las nubes, sepa que el gobierno quiere subirlo más. ¿Por qué este nuevo impuesto? ¿Cuánto más le va a costar llenar el depósito? En unos minutos. El impuestazo al gasóleo. Con Carlos Cuesta. Bueno, esta noche me acompañan Paco Rosel, el director del Mundo. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Está también Edurne Uriarte. Buenas noches. Buenas noches. Se encuentra a sí mismo Carmen Torres. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Antonio. Y Antonio San José. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En seguida voy a pedir un titular del día. Hay muchos temas interesantes que creo que merece la pena que comentemos y abordemos con detenimiento y atención. Pero antes voy a saludar al doctor Don Jacinto Batiz, que es secretario de la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial y especialista en cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce, Vizcaya. Doctor Batiz, buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Bueno, pues encantado de saludarle de entrada, pero quiero que me dé usted su opinión sobre este proyecto de regulación de la eutanasia que ya ha abordado el Congreso ayer, que solo contó con la oposición del Partido Popular y que en unos meses podría ver la luz, dada la mayoría de grupos que la apoyaron, incluidos ciudadanos. Le pregunto, ¿se está dando luz verde al suicidio por la puerta falsa con ese proyecto? Así, de entrada. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La ley de la eutanasia no aporta nada a aliviar el sufrimiento de los pacientes. Está tratando de eliminar a la persona que sufre y esto yo creo que no es correcto. Yo creo que esta ley, como digo, no aporta nada, que no aportan los cuidados paliativos, que éstas sí aportan. Si es que saliera y diera la luz esta ley que todavía está ahí atascada en el Congreso de Diputados, por eso pienso que esta ley, si no va a aportar nada más que aliviar a la persona que sufre, creo que no será una buena ley. ¿Estamos ante un falso derecho, a pesar de que se está vendiendo o apoyando como un derecho que tienen las personas para decidir sobre su suerte vital en un momento determinado? Bueno, se está planteando el ofrecer una ley para garantizar un derecho, pero un derecho que yo creo que antes habría que garantizar otros derechos, que todavía no están garantizados, como he dicho antes. En este país los ciudadanos no se pueden morir bien en cualquier lugar del país, porque no en todos los sitios hay cuidados paliativos o hay una atención médica al final de la vida adecuada. No hay profesionales que estén capacitados y formados adecuadamente para atender a los pacientes que necesitan esa ayuda. Por lo tanto, antes que ofrecer un derecho de estas características, creo que hay otros derechos que están debatiendo en el Congreso de Diputados y que deberían de dar luz verde cuanto antes, porque lo estamos necesitando. Necesitamos una ley nacional de cuidados paliativos. Hasta ahora son las comunidades autónomas las que han elaborado sus leyes autonómicas para dar, diríamos, para poner sobre blanco, negro sobre blanco, los derechos que tienen que garantizar la atención médica al final de la vida y los deberes de los profesionales para garantizar esos derechos y las responsabilidades de las instituciones para poder dar solución al final de la vida. Esto yo creo que es lo que planteamos los médicos. Desde su experiencia y conocimiento, doctor Batiz, algo que usted está ejerciendo en la unidad de cuidados paliativos, precisamente de un hospital como el San Juan de Dios de Santurce, ¿cómo se vive todo esto? ¿Y cómo lo viven los pacientes a los que usted está atendiendo? ¿Y las familias de esas personas? Pues mire, don Antonio, en 25 años todavía solamente un paciente me pidió que acabara su vida cuanto antes con su vida, porque se sentía una carga para su familia. Me decía, doctor, por favor, acabe conmigo. Yo no puedo seguir así, estoy estropeando y siendo una carga para mis hijos, para mis nietos. Estoy aquí y mis hijos han tenido que anular un viaje que tenían previsto hace mucho tiempo. Mis nietos no han aprobado en junio los exámenes porque me están cuidando. Yo quiero dejar que ellos sigan su vida. Estoy siendo una carga, acabe conmigo. Claro, si nosotros asumimos esta petición, estamos pensando que nos pide la eutanasia. Él no, él lo que quiere es sentirse, no sentirse una carga. Entonces le teníamos que demostrar que no era una carga. Juan, que se llamaba el paciente, ficticio lógicamente, para no descubrir nada, este paciente le hicimos ver que él había dedicado mucho esfuerzo de su vida para que sus hijos tuvieran una profesión, para que sus nietos fueran cuidados cuando sus hijos no podían atenderles. Y esto nos lo habían dicho sus nietos y sus hijos, que su padre y su abuelo eran fantásticos. Se lo dijimos a él, Juan, mira, tus hijos y tus nietos agradecen mucho lo que tú has hecho por ellos. Y Juan se quedó en silencio un tiempo y nos dijo, doctor, ¿sabe lo que he pensado? Que voy a disfrutar, es verdad, voy a disfrutar del cariño de mis hijos y mis nietos porque mis nietos ya han dicho que hay examen en septiembre para aprobar y mis hijos han dicho que el país donde pensaban ir no se va a destruir ni va a desaparecer salvo que haya un tsunami. Así que quiero seguir viviendo, disfrutando del cariño hasta que llegue mi muerte en su momento. Doctor Batiz, ¿los pacientes conocen realmente la diferencia entre lo que entendemos o conocemos como eutanasia y cuidados paliativos, sedación paulatina? No, yo creo que no, don Antonio. Yo creo que, miren, los cuidados paliativos no pretenden precipitar deliberadamente la muerte del paciente, pero tienen que tener en cuenta los ciudadanos que tampoco pretenden alargar una agonía innecesaria. Lo que pretenden los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte. Estos son los cuidados paliativos y la eutanasia es otra cosa. La eutanasia es provocar la muerte del paciente anticipadamente y de forma intencionada, con lo cual la diferencia es clara, pero esto todavía a veces parece que se confunde. Y la sedación paliativa no es ni más ni menos que disminuir la consciencia del paciente para que siga ocurriendo lo que tiene que ocurrir, pero que el paciente no sea consciente de ese sufrimiento que le provoca ese dolor, esa angustia, esa ansiedad, ese miedo, etc. Por lo tanto, va a permitir que la muerte llegue a su tiempo, pero sin sufrimiento. Esto es la sedación. Y si la sedación está bien indicada, está bien realizada y está autorizada por el paciente, la sedación es una buena práctica médica y no es ninguna práctica eutanasica si es que se hace debidamente. Sin embargo, doctor Batiz, es inevitable pensar que no siempre tiene una de las posibilidades de disfrutar, entre comillas, esos cuidados paliativos, porque depende de dónde vivas, existen unidades o no existen. Y hay sitios donde se puede vivir y luego morir peor que en otros. Ciertamente, ¿no? Por eso, sí, por eso muchos pacientes están abocados a solicitar la eutanasia, porque no tienen esa oportunidad de ser atendidos adecuadamente, como he dicho antes. Por eso pienso que la universalización de los cuidados paliativos haría innecesaria una ley de la eutanasia. Y si una vez que esa universalización fuera una realidad en nuestro país, si los ciudadanos no quisieran recibir esos cuidados paliativos y desearan otra cosa, es entonces cuando los políticos debieran de plantearse hacer una ley sobre la eutanasia. Pero no antes. Yo creo que antes hay que hacer más cosas que la que se pretenden hacer ahora. El objetivo, por tanto, doctor Bántice, es llevar efectivamente los cuidados paliativos a todos los hospitales públicos de España. Que en cualquier lugar donde uno viva y tenga que internar o internarse, evidentemente pueda tener esa posibilidad. Por eso le pregunto, claro, esto es un problema económico y por eso se legisla a favor del suicidio asistido, la eutanasia, y no a favor de garantizar unos cuidados y una situación que evite el dolor de la persona internada en unas circunstancias especiales. Pues mire, don Antonio, los cuidados paliativos ahorran dinero. Ahorran dinero, pero efectivamente para implementar y universalizar los cuidados paliativos, primero hay que invertir para que después sean rentables y ahorren dinero y optimicen los recursos sanitarios que, como saben muy bien, si conseguimos formar a los profesionales y si conseguimos adoptar equipos asistenciales, tanto en hospitales como atención domiciliaria, que también es otra zona, es otra ubicación del paciente porque muchos quieren fallecer en su domicilio si tienen posibilidades de ser atendidos por su familia. Si se invierte en esto, al final se ahorra porque se evitan ingresos innecesarios en urgencias donde se consumen excesos, pruebas diagnósticas sofisticadas que cuestan mucho dinero o ingresos innecesarios también en hospitales cuando pueden ser atendidos con cuidados paliativos. Yo creo que, claro, esto cuesta dinero al principio, pero luego rentable y, por supuesto, poner una inyección y se acabó, eso es más barato. La Organización Médica Colegial, o Médico Colegial, perdón, está en contra de la eutanasia. Le pregunto a usted, en general, ¿los médicos se oponen a esta práctica porque estarían violando el juramento hipocrático? Bueno, nuestro Código de Odontología Médica, efectivamente, en el artículo 36.3, nos dice que no podemos provocar la muerte de un paciente, ni siquiera petición de este. Pero bueno, esto es que ya viene nuestra propia vocación profesional. Nosotros nos hemos formado para dar vida y para respetar al ser humano y la dignidad de la vida de la persona. Entonces, que ahora se nos pida que nosotros seamos los que tengamos que terminar con la vida de un paciente de forma intencionada, yo creo que no estamos de acuerdo en ello. Por supuesto que habrá momentos en los que, por mucho esfuerzo que hagamos, el paciente no podrá seguir viviendo. Y también es verdad que nuestro Código nos dice que no intentemos prolongar la vida y necesariamente con tratamientos inútiles que le hagan más insufribles que la propia enfermedad. Por eso, nuestro Código, en el capítulo 7, nos dice claramente cómo tenemos que atender bien al final de la vida. Y bueno, esta ley va a vulnerar un poco a uno de los artículos, como he dicho, el 36.3, que es sobre la eutanasia. El hecho de que el gobierno de Sánchez haya dado tanta prisa por sacar adelante este asunto, ¿usted cree que hay detrás una motivación ideológica, ciertamente? Pues mire, yo creo que lo que hay es que el gobierno de Pedro Sánchez lo que quiere ser mostrarse la daliz de aportar un derecho, que en este momento, como ya he dicho al principio, no es un derecho que en este momento sea fundamental, sino que, vamos, fundamental, necesario para poder atender bien al final de la vida. Y yo no lo he dicho, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud en 1990. Un gobierno que antes de legislar sobre cuidados paliativos, legislara sobre la eutanasia, sería un gobierno irresponsable, con lo cual saque la consecuencia de esta afirmación mundial de la salud. Doctor Don Jacinto Batiz, ha sido un placer. Gracias y muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, podemos hacer un apuesto. Son las 10 y 29 minutos. Y volvemos, le voy a pedir un titular a Paco Rosel, a Edurne Urierte, a Carmen Torres y a Antonio San José, de lo que el día nos deja, aquello que ellos consideran que ha sido más interesante. Y abordaremos también enseguida esto que nos llega desde Valencia, que hay noticias de última hora en relación con esa investigación o esa operación contra la corrupción, que en este caso afectaría a los dos partidos que ahora mismo gobiernan, la comunidad valenciana, el Partido Socialista y Compromiso. Enseguida estamos de vuelta hasta ahora. La víctima de la manada rompe su silencio. Supongo que esta carta, pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento. Agradece el apoyo de la calle y hace un importante llamamiento. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado? No os quedéis callados. Esta noche analizamos la carta de la víctima de la manada con la periodista Cruz Morcillo en el Cascabel. ¿Planea vacaciones? ¿Viajará en su coche? Si ya ha notado que el precio del diésel está por las nubes, sepa que el gobierno quiere subirlo más. ¿Por qué este nuevo impuesto? ¿Cuánto más le va a costar llenar el depósito? En unos minutos. El impuestazo al gasóleo con Carlos Cuesta. Bueno, señores, vamos a ver. Paco Rosel, que ha sido un día intenso. Pues sí, que lo ha sido. En lo futbolístico, Alemania se va de Rusia. Ha caído un campeón del mundo, Antonio, que no es... Se cumple la maldición de los... Exactamente. Ya le pasó a España y le ha pasado a otras elecciones. Fundamentalmente a los europeos. Sí, sí. Que al siguiente Mundial, después de haber ganado el suyo, quedan eliminados de forma fulminante a las primeras de cambio. O sea, en la primera ronda. Que lo llevamos a Alemania y le pasó a España en Brasil. Y con Corea del Sur, además. Claro, y además con Corea del Sur. Bueno, ¿qué te dice la jornada desde el punto de vista informativo? Bueno, desde el punto de vista informativo han ocurrido efectivamente muchas cosas, Antonio, pero yo diría que dos primordialmente. Una, la sentencia... Perdón, el auto del Tribunal Supremo ratificando el procesamiento de Puigdemont y el resto de altos cargos catalanes que emprendieron el intento de golpe de Estado el 1 de octubre con el subrayado de que el Tribunal Supremo entiende que es lo que ha llamado una rebelión sin armas, lo que se produjo en el día 1 de octubre. Yo creo que la sentencia que vuelva a ratificar la instrucción que se está haciendo por parte del juez llanera es muy importante y sobre todo le inhabilita al propio Puigdemont para cobrar sueldo del propio Parlamento de Cataluña. Eso por un lado. Y luego la corrupción que no cesa. El caso de Valencia en el que ya el Partido Socialista ha tenido dos graves problemas de corrupción. Uno que se ha descubierto recientemente que afecta la etapa de determinadas adjudicaciones en la etapa de Zapatero y cómo se financiaron campañas del Partido Socialista de Valencia y esta otra en la que digamos que le ha podido costar el puesto al presidente de la Diputación y alcalde de un teniente en el sentido de financiación del propio partido mediante la colocación de cargos, etc. Con una paradoja. Es justo la misma empresa cambiada de nombre que le costó la presidencia de la Diputación al antiguo Alfonso Rus del Partido Popular. Es decir, los procedimientos son los mismos, cambian únicamente los partidos. Y eso nos obliga a decir un poco lo que está ocurriendo con la corrupción y sobre todo la utilización muchas veces de las diputaciones como colocadero de cargos públicos, de financiación de los partidos. Y yo creo que es un... Pero bueno, eso ya supongo que más adelante podemos... Digo, afecta a los partidos socios de gobierno en estos momentos. Sí, con el caso... Justo, es decir, en el caso del actual presidente de la Diputación de Valencia le afecta también a Compromís, como el de la llamada Gürtel socialista también le afectaba a Compromís. Es decir, los dos partidos que son socios de gobierno en Valencia están, digamos, implicados en temas de la corrupción que han hecho precisamente bandera contra el Partido Popular y fundamentalmente en la comunidad de Valencia. Edur Nullerte. Sí. El tema del día para ti. Estoy de acuerdo con los dos temas y haría dos preguntas, una de cada tema. Sobre la corrupción de Valencia, si se demostrara, porque esa es una acusación, que el Partido Socialista de Valencia ha recibido dinero de esa trama de corrupción, ¿dirá el presidente de gobierno que se tiene que ir el gobierno de Valencia? ¿Tiene que dimitir? Obviamente hago la pregunta a raíz de la moción de censura que estuvo fundamentada en ese contenido. Ahora, ¿se tendría que ir ese gobierno si el partido ha recibido algún dinero? Aunque nadie del gobierno está implicado. Y dos, sobre el procesamiento, sobre la confirmación del procesamiento del Supremo, muy importante también. La pregunta que me hago y nos hacemos todos es, ¿qué consecuencias puede tener esto para ese proceso de diálogo en el que está el presidente del gobierno con el gobierno de Cataluña? Que, por otra parte, además, el gobierno de Cataluña ha reiterado que quiere un referéndum de autodeterminación. Cuando el Supremo está tomando este camino, decide que, en efecto, van a ser procesados por rebelión, ¿va a quedar algún espacio para el diálogo? Es dudoso con esta decisión del Supremo. Carmen Torres. Hola, buenas noches. A ver, tú el tema del día. Yo sigo con el mismo tema, Edurne, porque a mí también me parece muy interesante saber si efectivamente la estrategia de Pedro Sánchez hacia Cataluña va a tener resultado o no. Hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados que Esquerra Republicana ha buscado un enfrentamiento con el presidente constantemente y él lo ha esquivado, lo ha evitado por todos los medios. El portavoz del PP le preguntaba a Pedro Sánchez si seguía pensando que Quim Torra es un supremacista, un racista y un xenófobo, como defendía Pedro Sánchez cuando estaba al frente de la oposición. Y el hoy presidente no ha querido hacer ninguna referencia a eso. Ha rehuido el enfrentamiento, incluso con los clásicos de Rufián, buscando y provocando. Y no sé yo si este empeño, esta determinación del presidente va a servir para algo o no viendo las demandas que está teniendo otra vez el presidente de la Generalitat. Me parece que es muy interesante ver lo que va a ocurrir. En Moncloa hablan mucho, la palabra que utilizan es desinflamar, para intentar reconducir la cuestión catalana al diálogo institucional, pero viendo la situación no sé yo si va a tener éxito o si va a fracasar. Y otros están con la gasolina y con la llama todo el día. Sí, el voluntarismo va a ser suficiente frente a ese interés por confrontar y por... Antonio. Bueno, pues yo creo que va a hacer falta una dosis enorme de corticoides para desinflamar la situación catalana, porque hoy hemos visto cómo desde Washington Quim Torra sigue pidiendo un referéndum de otra determinación. Me recuerda aquellos chistes de Peridis, inenarrables, cuando el plan Ibarreche, el raca-raca, y ahora todos los días son el raca-raca y todo lo mismo, ellos siguen con lo mismo y venga y más y más. Bueno, yo creo que hay una buena noticia aquí en el auto del Supremo, y es que la justicia es lenta, la justicia tiene sus tiempos, pero al final la justicia se abre paso. Y realmente el que puedan ser inhabilitados y el que puedan tomarse ya una serie de actuaciones contra esta impunidad que estamos viendo en este momento de los fugados, me parece que eso nos va a confortar a la opinión pública. Es decir, la ley es igual para todos y el que la hace la paga, la termina pagando. Y la justicia tarda, pero al final termina saliendo. El juez Llarena, que es como el llanero solitario, si vale el juicio de palabras, pues ahora se ha visto respaldado por este auto del Supremo, que creo que es muy importante. Nuevamente, Antonio, nuevamente. Bueno, vamos a ver, ahora volveremos si queréis sobre ese particular, porque tendremos conexión con Barcelona. Pero antes voy a saludar a nuestro compañero de COPE Valencia, director de informativos, a Vicente Ordaz, que es el que quiero que nos cuente qué está pasando con esta operación judicial contra la corrupción en la Comunidad Valenciana y que en este caso afecta a los socios de gobierno de la Generalitat, al Partido Socialista del País Valenciano, ya compromis, y que a esta hora podría ya tener fuera del partido dimitido al presidente de la Diputación, el señor Rodríguez, concretamente. Vicente, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Saludos, buenas noches. Bueno, pues cuéntanos, a ver, primero, la última hora sobre el asunto, si han pedido la dimisión y este señor se marcha allá como presidente de la Diputación, o va a seguir también como alcalde de un teniente y el resto de los que están ahora mismo detenidos, que también son militantes cualificados, ¿no?, del Partido Socialista y de Compromís. Bueno, la última hora pasa por dos cuestiones. Por un lado, a esta hora, o durante los próximos minutos, Jorge Rodríguez va a pasar su primera noche, no sabemos si será alguna más, su primera noche en los calabozos, en las dependencias de la Guardia Civil, porque han finalizado hace escasamente unos minutos los últimos registros, precisamente en la Diputación Provincial, y a la espera de pasar a disposición judicial, esta noche duerme en los calabozos. Y, por otro lado, por lo que me preguntabas, prácticamente a esta hora comienza una reunión de la dirección del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, en la que el presidente Puig, y según hemos podido confirmar, va a pedir la dimisión de Jorge Rodríguez en todos sus cargos orgánicos del partido, fundamentalmente recordemos que es el portavoz de la Ejecutiva Socialista en la Comunidad Valenciana, además de presidente de la Diputación. Va a proponer además que sea Antonio Gaspar, el vicepresidente, el que asuma ese cargo. Falta por saber, porque sabes que el acta es personal, lo que va a ocurrir con el Jorge Rodríguez, alcalde de un teniente, pero sí que todo apunta después del último movimiento Antonio del presidente Chimo Puig, y del secretario general de los socialistas valencianos, que en las próximas horas, en los próximos días, va a dejar de tener cualquier tipo de relevancia en todos los cargos que ostenta, en la Diputación, en el Ayuntamiento, y, por supuesto, orgánicamente dentro del partido. Bueno, Vicente, cuéntanos qué es lo que está investigando la justicia y que arranca con unas denuncias previas del Partido Popular y del Partido Ciudadanos contra la forma ilegal, presuntamente, y eso es lo que se está investigando, de contratación por parte de este presidente y las personas detenidas en la Diputación a través de una empresa pública, dependiente de esa diputación. Empresa pública, por cierto, que es la misma que llevó también a problemas de relación con la corrupción al anterior presidente, este del Partido Popular, Carrus. Así es, antes se llamaba Imelsa, ahora se denomina Divalterra, pero fundamentalmente el juzgado de instrucción número 9, que es el encargado de esta causa, Antonio, investiga dos cuestiones. Por un lado, y como tú apuntabas al principio del programa, la contratación, el enchufar a dedo, a siete militantes, cuatro de compromiso y tres del Partido Socialista, con contratos de alta dirección de Divalterra, que es una sociedad que ejecuta servicios de la Diputación Provincial de Valencia. Es importante este dato, a alguno le podrá parecer así que queda un poco en el aire, pero resulta que un cargo de alta dirección en Divalterra tiene como mínimo un sueldo de 50.000 euros anuales, que puede llegar hasta los 75.000 con gastos. Eso es, por un lado, lo que se está investigando, pero no solo eso, porque además se habla de contratos fraccionados para evitar el control de la administración, contratos duplicados, contratos encargados sin presupuesto alguno, contratos a los que no se les hacía ningún tipo de seguimiento. Y esto a lo que empieza a llevar ya a ese juzgado de instrucción es a pensar que detrás de todo esto podría haber una financiación tanto de PSPB como de compromiso en el grupo de la Diputación y que parte de ese dinero, que ya en algunos casos se empieza a hablar por encima del millón de euros, podría haber ido destinado precisamente a financiar a uno y otro partido, que son al final de toda esta historia los que manejaban Divalterra, los que manejan, los que siguen manejando a día de hoy la Diputación y Divalterra. Claro, eso además, Vicente, es lo que en su escrito de acusación, escrito para pedir la investigación a la Fiscalía Ante Corrupción, Ciudadanos subraya el hecho de que habría indicios de que parte de esos sueldos, que podrían llegar a los 75.000 euros al año de cada una de estas personas contratadas o enchufadas de esa manera, iría a parar a la financiación del Partido Socialista y de Compromís en agradecimiento por el enchufe, vamos, por haber sido colocados, es que fíjate, yo sé que tal día como hoy, para gran parte del territorio español, para mucha gente fuera de la Comunidad Valenciana o de la provincia de Valencia, los términos de Divalterra, el nombre de Jorge Rodríguez o de Ricard Gallego, quizás suenen así un poco como nuevos, pero yo he hecho un ejercicio porque de Divalterra, como antes de Imelsa, siempre han habido muchísimas sospechas. Antonio, yo he hecho lo siguiente y si quieres te lo leo en dos minutos. He ido recopilando las noticias que no solamente en COPE, sino en cualquier medio de la ciudad de Valencia, hemos ido dando sobre Divalterra y sobre la gestión que se ha hecho de Divalterra en estos últimos años. Y fíjate, titulares de prensa o noticias que puedes encontrar de COPE Valencia. El 80% de los contratos de Divalterra en 2016 han sido adjudicados a dedo. Otro, la auditoría de 2015 cuestiona el pago de indemnizaciones por encima del máximo legal, la incorporación de personal sin justificación y que no cumplen condiciones legales de contratación. Otra, el PSPB repartió, se repartió con compromiso, ocho asesores falsos en Divalterra. Siguiente, Divalterra gastó 130.000 euros en una asesoría legal externa, todo esto en 2016. Uno más, Divalterra adjudica el diseño de su logo a una empresa creada 15 días antes. El siguiente, el adjudicatario de un contrato de Divalterra figuraba en dos de tres ofertas. Y el que quizá ha tenido más bombo mediático en estos últimos años es que el exgerente de Divalterra, Víctor Souquillo, amigo personal de Jorge Rodríguez, todavía a esta hora oficialmente presidente de la Diputación Provincial de Valencia, tuvo que dimitir, se vio forzado a dimitir, porque en algunos viajes de representación había cargado gin tonics y algunas cosas más en la cuenta de la Corporación Provincial de Valencia. Pues menos mal, Vicente, porque esto había llegado precisamente para regenerar y limpiar un poco la era de lo que había dejado el Partido Popular y Alfonso Ruz en esa diputación. Y vemos que es más y más de lo mismo. ¿Quiénes son los que están detenidos en estos momentos? ¿Y si hay posibilidades que haya gente que pudiera ser también detenida en las próximas horas? Se especula con esa posibilidad que pudiesen haber más detenidos en estos instantes y junto a Jorge Rodríguez en esta primera parte de la operación Alquería han sido detenidas seis personas. Además del presidente de la corporación, su jefe de gabinete y mano derecha, Ricard Gallego, dos asesores más de la corporación, además de dos gerentes, dos cogerentes de Divalterra, uno de Compromís, uno del Partido Socialista. Todos ellos esta noche pasan las próximas horas en los calabozos y a partir de mañana, o según informaba el TSJ de la Comunidad Valenciana el viernes, es cuando comparecen ante su señoría. Bueno, ¿algo más, Vicente? Pues que seguimos esperando y que, como verás, en Valencia, tiempo para aburrirnos tenemos poco. Pero que también se demuestra con estas cosas que la corrupción no es una cuestión de un partido, no es una cuestión de unos colores, no es una cuestión de una persona como se ha apuntado, por ejemplo, Alfonso Rus en estos últimos años, sino que, o como también se ha dicho en Valencia en muchísimo tiempo, que como el Partido Popular gobernó veintitantos años en la Comunidad, veinte en el Ayuntamiento de Valencia, tanto tiempo en el poder daba opción a esa corrupción. Bueno, pues aquí estamos contando cosas de 2015-2016 y lo más importante y más destacado, Jorge Rodríguez, que apuntaba a ser el heredero de Chimo Puig al frente de la Secretaría General del Partido Socialista. Un hombre muy bien colocado, con mucho peso y con mucho fundamento dentro de las altas instancias de los socialistas valencianos, presidente de la Diputación Provincial, esta noche duerme en los calabozos y a partir de mañana políticamente tiene un problema. Vicente Ordaz, director de informativos de COPE Valencia, muchísimas gracias, como siempre. Enhorabuena por ese trabajo extraordinario y por tu información. Gracias y un abrazo fuerte, Vicente. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Buenas noches. Bueno, pues vamos a, mira, reacciones. El ministro de Fomento, es un hombre fuerte de Valencia y es secretario de Organización del Partido Socialista, es de los primeros que se ha pronunciado sobre este asunto y él sí ha sido por lo menos coherente del minuto uno respecto a lo que habría que hacer con el señor Rodríguez. Es un hecho muy lamentable, muy vergonzoso para cualquiera, pero simplemente con ver el transcurso de esos hechos, a mí me parece que el señor Rodríguez no puede seguir en la presidencia de la Diputación. Ábalo decía desde esta tarde que no puede seguir siendo presidente este Jorge Rodríguez. El Partido Socialista está reunido ahora mismo en Valencia y vamos a ver en qué acaba todo esto. Susana, más reacciones que ha tenido este asunto hoy. Más reacciones a lo largo del día de hoy porque no se han hecho esperar a lo largo de toda esta mañana y esta tarde. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, es uno de los dirigentes de confianza de Chimo Puig, como estamos contando. Pues bien, el presidente de la Generalitat Valenciana aseguraba a primera hora de esta mañana que afronta la noticia de la detención con cautela. Nosotros estamos viendo esta cuestión con la máxima prudencia, por supuesto. Creo que en estos momentos, a nuestro entender, lo que hay que ser es absolutamente prudente y ver exactamente en qué término se produce esta situación. La noticia ha pillado a los principales partidos en la sesión del control del Congreso de los Diputados. Así que el PP ha pedido, en primer lugar, explicaciones a Pedro Sánchez. Ese al que tampoco el señor Sánchez, cuando ha dado las gracias a las distintas instituciones valencianas que habían colaborado con el Acuarios, se ha olvidado también en mencionar. Seguramente porque ya sabía que ha sido detenido por la Guardia Civil acusada de corrupción. Señor Sánchez, ¿cabe usted o va a asumir algún tipo de responsabilidad por esa detención? ¿La misma que usted le pedía a otros? ¿Va a asumirla usted? Por su parte, Ciudadanos y Podemos exigen los dos partidos la dimisión inmediata de Jorge Rodríguez. Nosotros inmediatamente hemos pedido su dimisión en el cargo. De confirmarse las noticias que ustedes están dando, por supuesto debe dimitir. Y si nos vamos hasta Valencia, Compromís y el PSOE, socios en el gobierno de la Diputación Provincial, consideran esta actuación desproporcionada. Pero un contracte, eso es una cuestión administrativa. Está bien o está mal. Se anulará o no se anulará. Pero un desplegamiento policial, pero eso, yo no sé, la Fiscalía de Madrid sabrá. Nos sentimos perplejos por el dispositivo que se ha montado en el día de hoy. Ciudadanos y el PP valenciano se muestran satisfechos porque ya habían puesto varias denuncias. Ciudadanos ha estado denunciando desde hace más de un año las continuas contrataciones que a nuestro entender no se ajustaban a derecho. Hoy, por desgracia para todos, se ve que esas irregularidades que no hemos parado de denunciar desde el minuto uno, pues bueno, son una realidad. Pues como ves, Antonio, la tensión se masca en el ambiente y me imagino que habrá muchas más reacciones a lo largo de mañana. Por supuesto que sí. Creo que eso lo que se investiga es bastante serio. Sí se confirma. Todo esto es presunto. Pero se confirma en serio, hombre, esto de que son cuestiones administrativas y les deja perplejos. Sí se confirma lo que ahora se está diciendo. Pues hombre, es bastante, muy feo. Desde el punto de vista estético y ético es horroroso. Y desde el punto de vista legal, ya tiene sus consecuencias. Y llamativo, Antonio. Porque hay que recordar, creo recordar, que Alfonso Ruz fue presidente de la Diputación hasta el 2015. Es decir, y ya desde el 2016, con el nuevo presidente de Valencia, el alcalde de Don Teniente, pues ya se empezaron este tipo de regularidad y este sistema. Es decir, se cambió el nombre de la empresa por otro distinto, pero los procedimientos siguieron exactamente lo mismo con otros protagonistas. ¿Cuáles son? La colocación de gente del propio partido y financiación ilegal del propio partido, atendiendo un poco al auto de prisión o, digamos, las diligencias judiciales que se han abierto. Por tanto, es sorprendente. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Todos repiten el mismo procedimiento exactamente igual. Y propiezan el mismo procedimiento. Y luego nos encontramos otro clásico. Es decir, diputaciones, la creación de empresas públicas. Se crean empresas públicas para colocar y sobre todo para saltarte todos los procedimientos. Es decir, la agilidad administrativa se traduce en colocar a quien quieres, saltándote todos los procedimientos. Pero es que además, en este caso, hubo advertencias de ilegalidad, no solamente por parte de la oposición, sino por parte de los propios funcionarios de la diputación que dijeron que eso no se podía hacer. Y siguieron adelante con ese sistema. Entonces, es tremendo. Y luego hemos visto a lo largo de la mañana de hoy, primero, la situación del Partido Socialista ha sido una respuesta muy tibia. Diciendo que hay que estudiarlo, vamos a ver, etcétera, etcétera, por parte de Chimo Pus. Claro, la propia dinámica le estaba colocando una situación muy incómoda, como hemos visto en la interpelación directa que le hacía Rafael Hernando al propio presidente del gobierno. Y Ábalos, que es secretario de organización del partido, es el que ha tenido que decir, pues no, no, esto se tiene que ir y tenemos presionando al propio presidente de la dinámica. Es un buen ejercicio coherente. Porque ahí además se junta otro procedimiento. Y ya acabo, Carmen. Es las guerras internas que hay dentro del Partido Socialista del país valenciano. Es evidente que Ábalos y el propio presidente del gobierno están en otras posiciones muy distintas a las que representa Chimo Pus, que hay que recordar que estaba alineado con Susana Díaz. Y cuando hemos dicho cómo se ha formado el gobierno, las cuotas territoriales, algunos ya hemos advertido que las cuotas territoriales no eran al servicio de los varones, sino precisamente gente que estaba enfrentado a los varones y que eran, digamos, la alternativa que estaba creando dentro de esos territorios el propio Pedro Sánchez. Yo creo que digo, perdona, que Ábalos esta mañana no ha querido mojarse, nada, él se ha marchado del Congreso de los Diputados sin querer pronunciarse. Estas declaraciones eran de estatales en el Senado, cuando ya ha visto que el tema era feo, muy feo y muy gordo. Y es cuando ha dicho esto no me gusta y tiene que irse. Y esto les ha reventado un poco la estrategia que seguía el PSOE con el tema anterior de Valencia, el que afectaba al gobierno de Zapatero, que ellos siempre han intentado dejarlo en un asunto local. Pedro Sánchez nunca se ha querido pronunciar para no darle un carácter nacional, sino que siguiera la prensa regional y no saltara a la prensa nacional. De hecho, el presidente, la conversación informal que ha tenido hoy con los periodistas en el Congreso, ha dicho que él no sabía nada de este asunto, siguiendo esa misma estrategia. No les está funcionando y con esto se agrava más esa situación. Yo me pregunto, vamos a ver, ¿cualquier responsable del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana que ha escuchado y ha leído los titulares que nuestro compañero de COPE Valencia, el director informativo, en los últimos tres años, te sale de ojo decir, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Si alguien pasa doscientos y pico euros en gin tonics, es que algo, no solamente es antiestético, es antiético, es impresentable. Pero es tan habitual y lo ha sido. Carmen, pero el problema es que eso lo demos para habitual, porque esos titulares, nosotros seguimos el tema a distancia, yo no estaba tampoco tan metido en esa historia, pero cuando tuve los titulares, es que alguien tiene que decir, oye, vamos a preguntar, esto es verdad, esto que se lo publica la prensa, es que aquí está pasando algo, o sea, esto hay que investigarlo. Por lo tanto, esta reacción de, no, esto es desmedido, como decían algunos de Compromiso, es desmedido este despliegue y tal, bueno, vamos a ver, es un caso, claro, de manual de corrupción. Se tendrá que comprobar ahora y se tendrá que ratificar en esa acusación. Yo entiendo que si han hecho este despliegue esta mañana no se va a quedar en nada, porque esa es otra también. Hay que atacar y hacer las actuaciones proporcionalmente con el grado de fiabilidad que tenga la investigación, ¿no? Pero me parece que han fallado todos los mecanismos de control. Y esto es algo, y efectivamente estoy contigo, que esto se ve normal, claro, lo que decía Paco, las imputaciones. Es lo que decía el compañero de COPE, en la prensa regional y en la prensa local es el pan nuestro de cada día, los que hemos hecho información local, Paco, lo sabe, cuántas facturas hemos hablado de ganar. ¿Tiene el caso aquel responsable político de los partidos que diga, oye, que ponga pie en pared y diga, esto no puede ser, vamos a investigarlo. Pero hace mucho tiempo que estábamos leyendo informaciones sobre acusaciones y posible corrupción en el Partido Socialista Valenciano y en Compromís. Hace bastante más tiempo que de la moción de censura. No solo conocíamos los datos, los más importantes en este caso, sobre la corrupción del Partido Socialista en Andalucía, sino también Valencia. Cuando se debatió la moción de censura, además de Andalucía, se conocía muy bien Valencia. Se conocían las sospechas, porque todo esto, por supuesto, ahora tendrán que verlo los jueces. Y sin embargo, sin embargo, Pedro Sánchez ha tenido el éxito, digamos, comunicativo alrededor de la moción de censura y en los últimos meses de contar a los españoles que el partido que estaba afectado por la corrupción prácticamente en exclusiva era el Partido Popular. Era absolutamente falso. Bueno, yo... Es absolutamente falso. No comparable, Edurne. Es absolutamente falso. Eso ha sido... Esta es una posverdad. Esta palabra que está de moda es una posverdad que Pedro Sánchez ha conseguido imponer en la opinión pública española. Y sobre esa posverdad, es decir, manipulación, ha conseguido triunfar con una moción de censura. Pasó la moción de censura hace poquito tiempo y ahora salta, como tú decías, Carmen, hasta ahora estaba más quizá en la prensa regional, salta a la prensa nacional un escándalo de enorme magnitud, porque es que afecta a todo el gobierno valenciano, al Partido Socialista y a Compromís. ¿Y qué le pasa al Partido del Gobierno, al Partido Socialista? A la diputación, no al gobierno. Sí, 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 pero es que es el partido. Es que yo estoy... Ahora estoy estableciendo... Digamos que estoy usando los criterios usados por el propio Pedro Sánchez para analizar la corrupción. Y con esos criterios, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista? Que ha tenido que pedir la dimisión inmediata, la retirada de sus cargos, suspensión del presidente de la diputación. Porque ahora, en este país, a mí no me gusta eso. Porque es que la presunción de inocencia en este país ha desaparecido. ¿Qué eres detenido? No sabemos qué va a pasar mañana, pasado, inmediata dimisión, inmediata retirada, etc. Hay una cosa que ha dicho Durné que me parece importante subrayarlo. No es que en el tema del debate de la moción de censura, el marco que se construyó que la corrupción era exclusiva del Partido Popular, con un agravante, que era justo coincidiendo con la celebración de Andalucía del juicio de los seres, que es el mayor caso de corrupción en una administración pública. Casi 800 millones de euros. En ese contexto en el que dos miembros, dos destacados miembros del Partido Socialista, dos presidentes del Partido Socialista, dos expresidentes de la Junta de Andalucía, estaba siendo juzgado, el Partido Socialista y la izquierda en su conjunto estableció el contexto que el único partido corrupto era el Partido Popular. Es más, cuando intervino, subió a la tribuna el propio secretario de organización, actual ministro de Fomento, Ábalos, para defender la moción de censura, alguien le recordó que el Partido Socialista Valenciano, del que proviene él, estaba siendo ahora mismo investigado judicialmente por el llamado La Gürtel Valenciana. Sin embargo, eso no tuvo traducción de ningún tipo, y en el cual ha implicado, supuestamente, tres ministerios, que son el Ministerio de Obras Públicas, con Cristina Narbona, el Ministerio de la Vivienda de Beatriz Corredor, y el tercero era el Ministerio de Bernal Soria. Tres exministros, ¿no? Y, sin embargo, produciéndose eso en la actualidad de los periódicos, sin embargo, la izquierda en general redujo el contexto de la corrupción a un solo partido, el Partido Popular. Ese es el éxito de la... En cualquier caso, las cosas son como son y no como algunos pretenden pintarla o quieren esconderla. A veces, como parece que son. Y esto se revela siempre. Las cosas, muchas veces, Antonio, son como parece que son, más que como son. Ahora toca esto y vamos a ver en qué acaba. Vamos a ver cómo acaba este asunto. Oye, por cierto, Laura, en las redes sociales, ¿cómo se están moviendo los candidatos para la presidencia del Partido Popular? Porque, aparentemente, claro, el PP está muy tranquilito y no está metido en estas pomadas porque está en lo suyo. ¿Qué es el tranquilito? Bueno, digo no, digo tranquilito al margen de... Es el calificativo. Al margen de esta pomada, digo que está con su lío, su lío, está en su lío, perdón, esa es la palabra. ¿Qué diría Rajoy? Efectivamente, entonces está con su lío del relevo de Rajoy y cómo llevan la campaña los cinco o seis candidatos para relevarlo. Vaya agenda que tienen, Antonio, los candidatos a la presidencia del Partido Popular. Fijaos en Pablo Casado, con este tuit arrancaba la mañana. Acabamos de llegar a Zamora para charlar y escuchar a los afiliados a partir de las once de la mañana, dice el candidato. Después se iba a Salamanca, donde ha tenido un acto a la una. Cáceres a las cinco de la tarde y Badajoz a las ocho. Hasta un total de cuatro lugares diferentes en un día ha visitado hoy Pablo Casado. En Zamora le ha acompañado su compañero de partido, Fernando Martínez Maillo. Pablo representa algo muy positivo para este partido, ha dicho Maillo. Además, ha dado la cara en momentos complicados. Algo que él mismo ha defendido también esta tarde. Escuchen. Cuando había un caso de corrupción y había que bajar a la sala de prensa, defender las siglas del partido, contra los ataques de gente que yo no había visto en mi vida, ni yo conocía, algunos se escondía y yo bajaba. Pero sus compañeros y rivales no se han quedado atrás. Soraya Sáenz de Santa María empezaba a la mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido la legitimidad de este proceso de primarias. Según encontré yo ayer en la hemeroteca, el señor Rivera salió con menos de seis mil votos. Por tanto, no creo que sea una cuestión de legitimación, sino que es una cuestión y que de ahora en adelante tendremos que trabajar para que en nuestro partido, cualquiera que quiera afiliarse pueda hacerlo sin que la cuota sea un obstáculo porque tenga otras necesidades económicas. De allí la candidata ha viajado a Galicia junto a Fátima Báñez, donde hoy ha tenido dos actos. La candidata no ha descartado la integración de candidaturas, incluyendo la de Costeral. Escuchen. Yo soy muy partidaria de la integración y de la generosidad. Y conmigo desde luego el resto de mis compañeros y todos sus equipos, pues antes, durante y después tienen las puertas abiertas al diálogo y al entendimiento. Todo esto, desde luego, en positivo. Costeral. Por supuesto, la primera. Y hablando de ella, ¿qué ha hecho María Dolores de Cospedal? Despertaba en Ceuta, donde daba su primera entrevista. Ella hablaba de la baja participación de las primarias del Partido Popular. Nosotros hemos dado absoluta libertad y unas facilidades enormes para que la gente pudiera participar. Incluso aquellos que no estaban en corriente de pago, con el pago de 20 euros han podido votar. Y, obviamente, nuestros afiliados y militantes tienen que poder actuar en libertad. Son los que han querido. Ha habido 15 días para poderlo hacer y yo creo que esto hay que respetarlo. Después, ahí lo ven, Jerez de la Frontera, Algeciras y Jaén. Actos que la candidata ha compartido también vía redes sociales con sus seguidores. Ahí lo están viendo. El destino de García Margallo ha sido Barcelona. Ahí ha tenido un encuentro con los militantes donde ha sido preguntado también por esa baja participación. Lo cierto es que los datos de inscripción son muy bajos, no llegan al 8%. En una circunstancia histórica, es la primera vez que los militantes son llamados a elegir en unas primarias al presidente del partido. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar sobre la desafección de los afiliados al partido. Probablemente han sentido que el partido ya no era suyo. Y por último, José Ramón García Hernández. José Ra cerraba el día con un acto en Logroño. Pero fijaos en qué compartían su perfil de Twitter porque el candidato se ha hecho hasta merchandising. Muchas gracias a todos los que nos estáis apoyando en redes. Un hombre cuando quiere ir rápido va solo. Cuando quiere llegar lejos va con mucha gente. Sois el equipo José Ra. Muchas gracias a todos. El equipo José Ra. Bueno, una pincelada rápida de cómo veis esta carrera. Hoy nos decía Pedro Sánchez que uno de los candidatos le ha pedido consejo en el Congreso. ¿Uno de los candidatos? El último que hemos pedido. El amigo José Ra. Y que el único consejo que él da es ir contra el aparato. Dice tú, contra el aparato. Bueno, está bien. Ahí le ha funcionado. Sí, hombre. Yo me refería antes, cuando yo decía lo de tranquilidad. Yo creo que esto es bueno. Esto es al final lo que se ha ejercido en otros partidos políticos, con más tradición de primarias, en donde hay varios candidatos y donde al final tendrá que haber algún tipo de entendimiento si las circunstancias conducen a ello. Pero que se visualicen alternativas, propuestas. De momento tampoco hay muchas, es más, todo brindis al sol. Pero bueno, que haya, digamos, distinto liderazgo, yo creo que eso es bueno. Y que el Partido Popular tiene que acostumbrarse justamente a eso. Eso es una cosa normal. Cuando la gente dice, no, es que están con un tono muy agresivo. Yo creo que tampoco, porque hay fair play y educación. Y recordemos, digo, porque hay que salir de aquí, ver lo que son las campañas electorales en el Partido Demócrata Republicano de los Estados Unidos de América. Donde se llaman de todo y donde luego al final se hace un tiquete electoral. Bueno, porque esto tiene que ser así también, ¿no? Pero yo creo que es una buena práctica democrática. Y quiero esto saludable. Y vamos a ver lo que pasa al final. No, no solamente una buena práctica, sino una necesaria. Y en el caso del Partido Popular, una urgente medida. Pero nunca lo había hecho. No solamente porque no lo haya hecho, Antonio. Sino por lo que pone de manifiesto a los pocos inscritos. Es decir, que haya prácticamente poco más que los candidatos a unas elecciones municipales. Los que se hayan inscrito. A poco de 67.000. Quiere decir que el partido está absolutamente desmovilizado, desmotivado. Yo creo que, me lo decía recientemente un dirigente del Partido Popular. Dice, bueno, podemos estar de acuerdo con lo que dice Rajoy. Que el país que va a dejar es mejor que el que él se encontró cuando tomó el relevo de Zapatero. Y tiene razón. Pero el partido que nos va a alegar es un partido que está hecho unos zorros. Está absolutamente destruido. ¿Por qué? Porque la política de Rajoy, de apaciguamiento, de no hacer nada, etcétera, etcétera. Ha ido desmovilizando de tal manera el partido. Lo ha ido quitando de ideas, de debate, etcétera, etcétera. Es un partido que tiene una vida absolutamente lánguida. Y es un partido que ha propiciado movimientos de grandes movilizaciones, de gran participación, de gran vitalidad. No olvidemos, en teoría es el partido que tenía más militantes. Es el partido que ahora mismo es el que tiene más representación parlamentaria. Y sin embargo hemos visto que los que van a participar es una cifra absolutamente ridícula que pone de manifiesto, insisto, la gravedad del momento y la desmotivación del partido. Parece que eso coincide siempre con los periodos de los partidos en el gobierno. Bueno, pero en el poder, que la vida del partido languidece. Sí, pero Antonio, es que en el gobierno, en el partido, sobre todo, por la forma de hacer política de Rajoy, queda en un tercer plano más, queda en un secundario. Vamos a hacer una política que no levantemos, no activemos a la izquierda, etcétera, etcétera. Es que ha matado el partido, ¿no? Y ahora se encuentra en una tesitura bastante complicada. Y claro, ahora se están dando cuenta porque, ¿qué ha pasado en las primarias? Esas primarias, no nos engañemos, estaban hechas a mayor gloria del niño Feijóo. Pero yo a mi adulto, ahora vemos las contradicaciones del sistema, que son unas primarias de segundo grado. Primero, una primera parte en la que pueden participar todos los militantes, y una segunda, que los compromisarios son los que, digamos, al final deciden. Van a bendecir al candidato. Pero yo me hago también otra pregunta sobre ese pequeño número, pequeñísimo número de personas que se han apuntado. También la pregunta es, ¿es que interesa a los afiliados del PP este modelo de primarias? ¿O este modelo de primarias ha sido establecido por los dirigentes por imitación a la izquierda, y porque no han podido, digamos, soportar la presión que había de la izquierda para las primarias? ¿Realmente es el modelo que gustaba a la inmensa mayoría de afiliados del PP? Lo añado como pregunta. Pero que la izquierda no ha presionado al Partido Popular. Solo que Rajoy, en lugar del dedazo, lo ha hecho muy bien diciendo que se presente el que quiere abrir los primarios. La depuración del censo era necesaria para el sistema democrático, el sistema de partidos en España, muy necesaria. Y segundo, no veo, yo echo de menos, un debate realmente sobre el modelo de partido. No he escuchado ninguna propuesta, como sí vimos en el PSOE, que había claramente dos modelos diferenciados, el de Susana Díaz y el de Pedro Sánchez. Aquí, echo de menos. Dicen algo, los dos que queden después de... Algo de fondo, más allá de las caras. Probablemente, los dos que queden fuera sí tendrán a lo mejor que debatir sobre eso, ya verás, y lo veremos. Si quieren un modelo de partidos con primarias o sin primarias. Bueno, son las 11 y 14 minutos, tenemos que hacer una pausa y enseguida vamos a valorar, yo voy a pedir vuestra opinión sobre la decisión ya de Pedro Sánchez, que parece que él tiene bastante adelantada, a través de lo que ha dicho hoy, de empezar a acercar presos de terroristas a cárceles vasca, empezando por los más mayores, aquellos que habrían cumplido más de 60 años y que siguen en la cárcel, lógicamente. Enseguida abordamos esto y conocemos también la opinión de las víctimas, por cierto. Antes, por cierto, sí, me dicen, claro, como están las vacaciones a la vuelta de la esquina, las de verano, y probablemente usted va a salir a la carretera y va a llevar su cochecito, sepa que hay muchos radares prestos y dispuestos para meter la mano en el bolsillo. Y Susana Ollero les va a recordar qué tienen que llevar para no caer en ese riesgo tan gordo. Venga, escúchenla. ¿Planea vacaciones? ¿Viajará en su coche? Si ya ha notado que el precio del diésel está por las nubes, sepa que el gobierno quiere subirlo más. ¿Por qué este nuevo impuesto? ¿Cuánto más le va a costar llenar el depósito? En unos minutos, el impuestazo al gasóleo con Carlos Cuesta. Bueno, el referente de la oposición por parte del Partido Popular en el Congreso es Rafael Hernando, su portavoz. Y hoy es el que ha lidiado con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, en esa sesión de control al Ejecutivo. Y ha lidiado a propósito de un tema que, bueno, pues ha, digamos, generado ya cierta polémica. Y es la confirmación por parte del gobierno de que va a haber un acercamiento individualizado de presos de ETA, cárceles del País Vasco. Y que el gobierno querría empezar ese traslado de presos eterna por los enfermos y mayores de 70 años. Vamos a hablar enseguida de ese asunto, pero vean en qué términos ha producido la sesión de control, el debate entre Rafael Hernando y Pedro Sánchez a propósito de este asunto, fundamentalmente. Usted, el problema que tiene es que está comprometido con el diálogo que ha mantenido con todos los que le han apoyado para que usted sea presidente. ¿Se quiere decir que Cataluña es una nación? Pues se dice. ¿Se hay que tragarse los insultos a los españoles por parte del señor Terra? Pues se tragan. Mirense al espejo, asuman sus errores y hagan autocrítica. Miren hacia adelante, señor Hernando. Viene de un gobierno o de una moción de censura que ha sido un fraude. Usted tiene un candidato que defiende la reforma constitucional, otra candidata que defiende la operación diálogo, otra candidata que defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución antes de lo que hizo su gobierno. Insisto, lideren la oposición, no lideren la crispación. Recuperen la brújula. Y a partir de ahí, señor Hernando, estoy convencido de que podemos hacer mucho por nuestro país. Bueno, Susana Ollero, vamos a contar un poco cómo está la situación respecto a lo que hoy se ha conocido sobre ese tema. Pues sí, porque ha habido más declaraciones en los pasillos del Congreso, porque esa polémica sobre ese acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas ha explotado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Pues allí, el ministro del Interior, Fernando Grande en Barlaska, ha hecho una aclaración. Serán traslados individuales. Es decir, dentro del tratamiento individualizado, si es oportuno o no es oportuno un traslado de cada uno de ellos, individualizado, vuelvo a decir, la palabra individualizado, no colectivo. Y nos preguntamos cuál va a ser ese protocolo de traslado. Bueno, pues en primer lugar, el preso lo tendrá que pedir. A continuación, la cárcel en la que esté ese preso lo estudiará y lo trasladará a instituciones penitenciarias, que será quien examine y dé ese dictamen final, si finalmente le concede o no le concede el cambio de prisión. Pero, ¿qué presos podrán acogerse a este acercamiento? Pues, en primer lugar, se van a estudiar los casos etarras con enfermedades terminales o muy graves, mayores de 60 años o que hayan cumplido gran parte de su condena. En todo caso, antes de ese traslado, siempre se hará una revisión y se hablará con las asociaciones de víctimas del terrorismo. Unas asociaciones que se oponen a esta medida, ya lo han dicho, y que, por cierto, hoy han celebrado su homenaje anual a las víctimas. Que las víctimas tengamos que pagar el precio de llegar al poder, pues la verdad es que es bastante injusto y bastante humillante, porque la memoria de quienes han dado la vida por defender España, por defender unos valores constitucionales, por defender la libertad, por defender la convivencia democrática, esa memoria no está en venta. Pues no solo están en contra, están también dispuestas a salir a la calle. De hecho, la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia ya están buscando fecha para organizar una gran concentración en toda España. Gracias, Susana. Víctor Valentín Cotobal, precisamente, es vicepresidente de esa Asociación Dignidad y Justicia. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches. ¿Por qué os oponéis al traslado de los presos de ETA cárceles del País Vasco? Porque son terroristas, asesinos, que no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento, no han colaborado con la justicia para esclarecer los más de 379 casos, es lo que contamos, que a día de hoy no tienen autor conocido, y porque no sé por qué tienen que tener un beneficio penitenciario, simplemente por ser de un colectivo terrorista y asesino. ¿En ningún caso aceptaríais esos traslados selectivos de los que habla Grande Marlaska, el ministro? Sí, siempre y cuando colaboren con la justicia. ¿En qué sentido? Aquí nadie está pidiendo que haya una venganza, ni mucho menos, está pidiendo que se cumpla con la ley. Y la ley tiene que ser para todos igual. ¿Qué es lo que pedimos las asociaciones? Que colaboren con la justicia porque tenemos 379 familias que no tienen autor conocido, ni mediato, ni directo, ni intelectual, ni siquiera un cómplice. Es decir, no tienen la sensación de justicia. Y creo que qué menos que pedirle que si quieren progresar en grado, por lo menos colaboren. ¿Les ha sorprendido la rapidez con la que este asunto se está llevando a efecto un día después de que el presidente gobierno se reuniera con el endacario Urcullo y lo hablara? Sí, es muy sorprendente y sobre todo parece muy fácil pensar que detrás de esto es simplemente la pretensión que quiere el PNV, que es el acercamiento. Pero debe de haber algo más. No, no puede ser tan sencillo que un presidente autonómico le pida al presidente del gobierno de la nación algo tan importante y que produce tanta confrontación, ya no solo entre las víctimas y el gobierno, sino entre toda la sociedad. Que recordemos que hemos estado amenazados durante 60 años. Que recordábamos en el Congreso que la primera víctima de ETA fue una niña de 22 meses, precisamente un 22 de junio, un 27 de junio. Bueno, yo creo que tiene que haber algo más, no puede ser tan sencillo, sobre todo que se haga con tanta indiscreción. Bueno, pero es mejor que... ¿Indiscreción en qué sentido? Aquí lo que se está haciendo es con Lucita, aquí hay Forza, al revés. Sí, sí, por eso, con tanta indiscreción. Pero es mejor, ¿no? Que todas estas cosas se sepan. Yo diferencio entre indiscreción y transparencia. Transparencia siempre es desde un filtro de legalidad, indiscreciones, desde un filtro, vamos, yo diría, de una política un poco soberbia. Llegar, se reúnen el lunes, el martes desde Berlín, lo dice, delante de Alemania, que es un socio potente europeo, buscando un poco ese apoyo. Y rápidamente hoy el ministro ha tenido que salir al paso, porque la música que le propone el PNV al presidente del gobierno le gusta, pero ahora el ministro le tiene que poner letra. Y es muy difícil escarcelar a terroristas, que insisto, no mostró a ningún tipo de arrepentimiento. Bueno, no es escarcelar, sino llevarles a cárceles próximas. Sí, pero eso supondría, en la mayoría de los casos, una progresión en grado. Y es muy complicado progresar en grado sin que haya dentro de poco una escarcelación, porque pasarían del grado 1 al 2 y estarían a las puertas del 3. Bueno, ustedes han reunido, ahora mismo quiero también conocer vuestra opinión, por supuesto que sí, pero Víctor, ustedes, Justicia y el resto de asociaciones de víctimas, se han reunido con el ministro de Interior, Grande Marlaska. Grande Marlaska, si se ha distinguido por algo, el hombre como juez en la Audiencia Nacional ha sido por su trabajo impecable en contra del terrorismo, vamos, en la lucha contra el terrorismo. El ministro les comentó esta posibilidad a ustedes, les dijo, tendremos que hacer algo al respecto, pero les voy a mantener informado, tal. Sí, exactamente lo que ha dicho hoy, que lo va a tratar de manera individualizada y que va a ser caso a caso y siempre ajustándose a la ley. Nosotros le pedimos transparencia. Dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad. Ahí no habría ningún problema. Y si es dentro de la legalidad, ustedes no... Es que la ley es para todos, para terroristas y para no terroristas. Aquí nadie está pidiendo coger una cerradura, la llave y tirarla al mar. Lo que estamos pidiendo es que se acojan a la más estricta legalidad. Fíjate, precisamente dos de los terroristas que podrían ser trasladados, por la edad, según los datos que han difundido, serían unos Antipotros y Cantauri. Sí, el asesino de Miguel Ángel Blanco, el intelectual y del atentado. Los mayores, mayores de 70 años. Es que en cuanto ha dicho el ministro, digamos, estas líneas para acercar a terroristas, rápido el colectivo de presos Echera se ha apresurado a introducirles. Porque para ellos, estos dos terroristas han sido siempre una facción muy dura y muy contraria al sistema penitenciario. Por eso, para ellos serían unos héroes. También, si me lo permites, no solo es que se les acerque, es que estaríamos ante algo que ahora mismo está sucediendo. Se les acerca, saldrán de prisión y serán recibidos como héroes. No olvidemos que aparejado a la progresión en grado y a las escarcelaciones de terroristas, van los honguetores y los recibimientos como héroes asesinos, como Cantauri y Santipotros. Que eso también hace un daño a las víctimas terrible. A ver, Edu Rebeca, vuestra opinión rápida sobre esto. Pregunta sobre dudas. Porque no conozco exactamente todo lo que nos estás contando. ¿Por qué un traslado de cárcel, como acabas de decir, significa progresión en el grado? Es mi primera duda. Y luego la otra duda es sobre la ley. La ley que dice exactamente sobre un traslado de una cárcel a otra. Cuando nos estás contando, exigimos cumplimiento de la ley, ¿en qué parte de la ley se regula este traslado de una cárcel, que puede ser Cádiz, a una cárcel del País Vasco? ¿Y qué dice exactamente? El artículo 12 de la ley general penitenciaria deja bien claro que lo único que hay que velar es que no haya reinserción social. Que no haya desarraigo. Pero eso no implica que tenga que estar en las cárceles de sus ciudades. Porque igual que ellos, lo podría solicitar cualquier preso común. Es que encima estamos haciendo un agravio comparativo desde el punto de vista que se trate, desde preso, víctimas o la sociedad, sería un agravio. Y sobre todo, la segunda pregunta... Es decir que si un preso común, por ejemplo, esa es mi duda, pide traslado de cárcel, el preso común, pongamos, es de La Coruña, y está en una cárcel en Barcelona. Si pide un cambio de cárcel, ¿cuándo se le concede y por qué? ¿Tiene que cumplir algunos requisitos? Pues estar prácticamente a las puertas de cumplir la condena. ¿Tiene que estar a las puertas de cumplir la condena? Cumplir la condena, o muchas veces se basa por... Sí, pero aquí me parece que no estamos ante una cuestión de legalidad. Aquí estamos en una cuestión de procedimiento. No, yo no pregunto por lo que dice Víctor de si se cumple la ley, porque has dicho, las asociaciones, vamos a decir que sí al ministro, porque a las asociaciones os va a pedir su opinión, y tú has dicho, diremos que sí si se cumple la ley. Y por eso yo estoy insistiendo en la ley. Pero vamos a ver, yo creo que no es tanto, precisamente era eso lo que quería explicar, que no es un tanto de una cuestión de legalidad, es una cuestión de una política antiterrorista que se pactó entre los dos partidos y que tuvo un hito cuando era ministro de Justicia, Enrique Mújica, llegó la política de dispersión de la banda terrorista. Entonces, reconducir y cambiar esa política, se busca una vía que es la llamada vía en anclares, que exige una serie de condiciones o requisitos por parte de los etarras. En este caso, lo que va a poner en marcha, anunció ayer el presidente del gobierno, aprovechando su viaje a Alemania, es decir, que independientemente de esa circunstancia no van a tener que ni pedir perdón, ni repudiar el tema de la banda, etcétera, etcétera. Si yo simplemente la vía en anclares, simplemente por unas condiciones de edad o por supuesta enfermedad, el gobierno directamente lo puede acercar a cárceles del País Vasco. Esto, lógicamente, no es lo que se ha hablado en la política antiterrorista y la que se ha pactado con las víctimas del terrorismo. Es más, ni tampoco con el Partido Popular, en el que los dos partidos han ido en común manteniendo esa política antiterrorista, que se puede revisar. Pero revisar para eso se dispuso la llamada a vía en anclares, que ahora se la saltan y el gobierno, creo que supeditado a los acuerdos de gobierno con el PNV, considera que va a poner en marcha esos acercamientos. Que lo va a hacer para, supongo, no alarmar a las víctimas ni provocar esas movilizaciones que se vienen anunciando de forma individual y en casos, digamos, extremos. Pero todo va en la línea de que se va a producir ese acercamiento de todos. Y luego también, si se concede al PNV la petición que ha hecho de la política penitenciaria, a continuación ya no es solamente el acercamiento. Vienen medidas de gracia que en la práctica van a suponer que estos presos dispongan de tercer grado, etc. Pero por ser justos, esto no viene porque Pedro Sánchez haya llegado al gobierno, ya el lendacario Urcullo se lo solicitó, planteó esta cuestión a Mariano Rajoy, cuando estaban negociando también los presupuestos. Y el cambio se produce cuando se oficializa la disolución de ETA en mayo. Es entonces cuando cambia la situación, ya no existe la banda terrorista y entonces se interpreta que ante una nueva situación se pueden producir cambios en la política penitenciaria que existía hasta entonces. Entonces, se plantea el gobierno de Rajoy y el PSOE, cuando estaba en la oposición, ya entonces defendía que debían producirse esos cambios y el argumento que daban, recuerdo una rueda de prensa de Pachi López en Ferraz, era para evitar la victimización de ese mundo. A ver, Víctor, venga, sí. Solo por aclararlo, no por... Vamos por partes, porque según decía Edurne, y lo que decía es a continuación, cuando hablamos de la legalidad no estamos hablando de pactos políticos ni acuerdos con asociaciones. Y la ley, el reglamento general penitenciario, dice que para progresar en grado un terrorista tiene que colaborar con la justicia. Ninguno lo ha hecho. Resarcir sus responsabilidades civiles, ninguno lo hace. Pedir perdón a las víctimas, que lo han hecho algunos, y renunciar a su pasado terrorista. Esas son las cuatro. Y colaborar con la justicia en el agradecimiento de los... Es el primero que he dicho, porque es el que tenemos... Es el FETEN. Es lo que... Hay 400 casos que está... Y la cuestión humanitaria, pero... La cuestión humanitaria de enfermos terminales, que es lo que se habla ahora... El reglamento penitenciario lo contempla. Lo que no puede ser ahora es que de repente estén llenando las listas con que todos estaban muy malos. Son 24, ¿no? 27 ya lo han subido, de un día para otro. ¿Cuántos había antes? Había 20, siempre han reclamado, y en dos días ya hay 27, y más que habrá. Es que... Entonces, a lo que vamos. Y otra cosa muy importante es que colaborar con la justicia, a día de hoy, a ETA le saldría gratis. O sea, porque la mayoría de esos casos ya han prescritos. O sea, para ser muy prácticos y muy claros, si un terrorista dijera, fui yo, no tendría ningún tipo de responsabilidad. Seguro. Que desde el punto de vista legal ya no tendría ninguna responsabilidad. No, pues se han prescrito. El terrorismo en España prescrito. No, hay algunos casos todavía que estará bien. Algunos no. Estoy diciendo más de la mitad de esos 300... De los 300 y pico. Con que nos dijeran uno, ya sería... con que una familia tuviera ese... Sí, sí. Esa... Vamos. En fin, bueno, en cualquier caso para concluir, Víctor, ¿esas movilizaciones las están ustedes preparando? O no solamente es una advertencia que hacen. No es tanto la movilización que tengan las asociaciones, no están preparando en realidad nada. Lo que es, es que entendemos que la sociedad tiene unos límites de hartazgo y yo creo que el ver que terroristas asesinos que en ningún momento se han arrepentido pasen, salgan de las cárceles o disfruten de unos beneficios penitenciarios, creo que eso llevará a la movilización. Bueno, me gustaría decir para acabar, que hay una conclusión de un auto que deniega el Ares de Oca y en el mes de octubre del 2015, en el cual dice ese auto, viene a decir, que el trasladar a un terrorista a una cárcel del País Vasco supondría quebrar la dignidad de las víctimas del terrorismo que residen en el País Vasco, porque estarían a pocos kilómetros. Que sería volverlas a victimizar. Bien, pues ese auto es en el que era presidente y ponente el señor Grande Marlaska, el actual ministro del Interior. Entonces, yo espero que no se mimetice con el cargo hasta tal extremo que se olvide de esa sensibilidad que ha tenido en todos estos años como magistrado con las víctimas del terrorismo. Bueno, vamos a estar atentos, a ver cómo se producen los acontecimientos. Y lo estaremos. Víctor Valentín, vicepresidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a conectar con Barcelona. Tengo por ahí a Marco Kiasa porque, bueno, ya saben ustedes que el Tribunal Supremo confirma el procesamiento de los encausados por el 1 de octubre por ese referéndum ilegal. Y confirma, por supuesto, el de Puigdemont, que sigue huido de la justicia. Y además por rebelión. Nada de, en fin, de otras cosas menores. Y, paralelamente, vemos cómo el señor Torra, el presidente actual, está pidiendo a Pedro Sánchez un referéndum pactado de autodeterminación. O sea, que Sánchez diga que sí, vamos a hacer aquí un referéndum y que decida Cataluña si quiere autodeterminar, o sea, independizarse o no de España. En fin, esto es una broma permanente que no termina nunca. Marco Kiasa, buenas noches. Contanos. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, el auto del juez de arena ya se firme. Se confirma, por tanto, el procesamiento por parte del Tribunal Supremo contra 15 exlíderes independentistas por malversación, desobediencia y rebelión. Entre ellos, Carras Puigdemont, y es que la sala entiende que se produjo un alzamiento con un uso ilegal e injusto del poder para conseguir la independencia de Cataluña. Por alzamiento, lo que entiende la sala, es básicamente, Antonio, que se utilizó el poder de la comunidad autónoma para ir en contra de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Ordenamiento Jurídico. Y además, entienden que sí que hubo rebelión, porque a pesar de que no hubo uso explícito de armas, sí que hubo violencia y que ella quedó plasmada los días 20 de septiembre y el día 1 de octubre, cuando se intentó evitar la acción policial. ¿Y por qué, Antonio, también el delito de malversación? Pues porque la sala entiende que la Generalitat creó un sistema de engaños por el que partidas presupuestarias correctamente ejecutadas, lo que en realidad hacían era ocultar cantidades de dineros que iban destinadas para fines relacionados con la independencia, como por ejemplo el referéndum ilegal del 1 de octubre. Indicios suficientes para ser considerados por parte del Supremo de criminalidad. Y por último, Antonio, decirte que el juez de arena procederá a suspender de forma provisional a de estos 15 exlíderes independentistas, a los que todavía tengan cargos públicos, a suspenderles provisionalmente. Como por ejemplo, Carles Puigdemont, Uriol Junqueras y algunos exconsejeros, como por ejemplo, entre otros, José Pruy y Jordi Trulli. Claro, suspenderlos. Gracias, Marco Kiasa. Suspenderlos significa que dejarían de percibir sus emolumentos en virtud del cargo que tienen. Sobre eso ya hay algún periódico mañana que dice La Razón, por ejemplo, que el Parlamento ya ha anunciado que boicoteará esa suspensión de los procesados y que los soberanistas se van a negar a ejecutar el auto de inhabilitación de la arena. O sea que estos siguen instalados en la desobediencia y en el monte. Hay que cumplirlo. Esto es un estado de derecho. Conviene, es decir, cosas muy básicas, muy primarias, el estado de derecho hay que cumplir las leyes y las resoluciones de los tribunales. Eso, de todas maneras, Antonio, habrá que verlo, porque eso es flanquear una ley, una línea que coloca en una situación complicada. El que firme la pagación... Otra cosa es que se entorpece la ejecución de la inhabilitación. Ya sabemos dónde va. Una cosa es entorpecer y otra cosa es que no la ejecuten, porque eso tendría unas consecuencias enormes. Es verdad que hoy el presidente del Parlamento está buscando alguna fórmula tortecera para no ejecutar esa... La inhabilitación de ellos. ...y no eliminarles el cobro de esas... Y el referéndum esté pactado de autodeterminación. Pero vamos a ver, este Torra, ¿pero se ha caído de un guindo este señor? No, yo creo que Torra no es el que se ha caído de un guindo. Pero Pedro Sánchez, has dicho que hay que pasar páginas de 1 a octubre y entonces vuelven respuestas a decir... Es que yo creo que los que se ha caído del guindo no es... A ver, ¿quién se ha caído del guindo? Los que no se ha caído del guindo es Torra. Torra sigue exactamente defendiendo lo mismo todos los días. Ah, arriba del guindo. Aquí lo que pasa es que tanto el gobierno como sus socios se empeñan en ir dos operaciones. Una, de blanquear la imagen de los independentistas y del señor Torra. No es ya que dejen de llamarle el racista señor Torra, es que le llaman el presidente de todos y todas los catalanes y las catalanas. Hemos pasado. Como si lo hubiesen votado. Y por otro lado van al rescate del independentismo diciendo que están por un diálogo, etcétera, etcétera. Pero ellos están diciendo algo muy sencillo. Nosotros dialogamos con una condición, que haya un referéndum vinculante. Esa es la condición sine qua non. Que queremos votar la independencia. Le podemos dar la vuelta que queramos, podemos enviar a Pablo Lesias a que vaya a visitar al señor Torra, que luego vaya a la cárcel a visitar al señor Cuisar, el presidente de ONU, etcétera, etcétera. Pero ellos no se mueven de ese planteamiento. Y se lo va a transmitir en la entrevista prevista con el presidente del gobierno y lo ha ratificado hoy en unas declaraciones que ha hecho a una agencia, creo que una agencia de noticia norteamericana, que está allí de visita. Pero lo que ha cambiado radicalmente es la situación de los llamados constitucionalistas. Esto es lo que ha cambiado, porque hasta antes de la moción de censura... Claro, había una unidad constitucionalista. Además parecía muy firme entre PP, PSO y Ciudadanos. Y después de eso, que es lo que ocurre, que hay uno de los miembros de la unidad constitucionalista que monta una moción de censura y llega al gobierno con el voto de los secesionistas. A partir de ahora, a partir de ese momento, está destrozada la unidad constitucionalista y además ese presidente que ha llegado con el voto de los secesionistas, de todos estos suspendidos, ahora tiene que comunicar a España y de momento no lo ha dicho con claridad, supongo que está en esas reflexiones. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como presidente de gobierno, estos me han votado, me han hecho presidente y ahora qué hago, monto la unidad constitucionalista para incluso, quizás se vea en la tesitura, de tener que aplicar otra vez el 155, ¿qué va a hacer ahora? Porque luego con Pablo Lesa no va a contar. Y eso de dejarle que actúe de interlocutor suyo, yo no sé si se está equivocando de una forma bastante severa, tú no puedes dejar, por el veces que vaya por ahí, como si fuera el embajador, no sé quién lo decía ayer, de posiciones que tú puedes sugerir. Ministro penipotenciario de España. No, pero quiero aclarar una cosa, Antonio, el martes por la tarde hubo una Esquerra Republicana, presentó una moción en el Congreso de los Diputados y votaron en contra el bloque constitucionalista, PP, PSOE y Ciudadanos. Y de ahí viene el cabreo que tienen esta gente, de que el PSOE no cambiara de bando a la primera de cambio. Hombre, es que sería, en fin, eso sería tan nefasto y tan contraproducente para los propios intereses del PSOE, y eso es todo para España. Aunque, perdona, termino. Bueno, Rafael Hernando ha dicho hoy algo en el Congreso, me parece muy sensato. El PP tuvo una operación diálogo, y que, ¿cuál es su experiencia en el Gobierno con la operación diálogo? No servía para nada. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez hoy. Ojo, que esta gente son imposibles de satisfacer, ¿no? Son insaciables, creo que es la palabra que ha utilizado. Ojo, con el intento de contentarnos, porque ya el PP lo hizo. En este sainete que suele organizar periódicamente, creo que cada semana, cada 15 días, cuando toma la palabra rufián, pues se lo ha dicho clarísimo, es decir, no nos entretengan con conversaciones, con cena, no nos intente comprar con un puesto para la renovación de la RTV. No, que nosotros no nos movemos. Referéndum. Esto es, Paco, vinculante. Que voy a saludar a Carlos Cuesta enseguida. Venga, Antonio. Erra Carraca, ¿no? Que es Erra Carraca. O sea, yo creo que el Partido Socialista y el presidente Sánchez deben tener muy claras cuáles son las líneas rojas, que no puede traspasar. Y con respecto a Pablo Iglesias, le está dando, esto yo creo que es una operación de hacer política también, le está dando visibilidad, le está dando en este momento un cierto protagonismo en la vida política. Oxígeno, político. A ver, Carlos Cuesta, que nos llega el impuestazo al diásel. ¿Quién no tiene un coche motor a diásel? Motor diásel. Pues yo creo que casi todos tenemos un... Yo no. Yo sí, yo mi coche es diásel. Tú te libras, yo me libro. Tú te libras. No, no te libras. No te libras. No te libras tampoco, bro. No te libras del diásel. No, no te libras. Esto del impuestazo al diásel. Se irá cayendo, se irá cayendo. Después del diásel, vienen los otros. Es decir, el gobierno lo que ha anunciado hoy es que van a subir todos los impuestos ecológicos. Por tanto, el diásel es el que abre el desfile. Solo tienen una discusión, si el abanico entra ahí. Está pensando. A ver, ¿y entonces qué pasa? A ver, ¿cómo va esto y cuándo nos va a caer el impuestazo en lo alto? A ver, este va a ser el primero. Por ahí veo que hay un diésel ya. Este va a ser el primero por la argumentación de que es un motivo contaminante. Si os acordáis, hace bien poquito lo contaminante era al revés. Decían, hay que ir al diésel que consume menos y emite menos. Bueno, pues una vez que nos grabaron la gasolina, ahora dicen, ahora el diésel. Primero la contaminante uno, ahora es el otro. Ya está, ya tenemos los dos. Bueno, ¿qué impuestos se están grabando o con qué impuestos se están grabando en estos momentos los carburantes y cómo van a argumentar esta subida del diésel? Que la gente que nos esté viendo, efectivamente, que sepan que todos esos vehículos diésel van a tener un recargo fiscal en muy poquito. La gasolina, por litro, 40,25 céntimos. ¿Eso es lo que pagamos ahora mismo? Lo que pagamos en estos momentos, tal y como está el impuesto. 40,25 céntimos por litro, lo que se paga. Por cada litro de gasolina. Si tenemos el litro en 1,20 y pico, cuidado que aquí falta por sumarle el IVA. Con lo cual, esto es el impuesto especial sobre los hidrocarburos. Si le metes el IVA para que la gente se haga una idea, cada vez que echas un litro, medio litro son impuestos. Queda muy bonito, pero bueno, así es nuestro sistema recaudatorio. Yo no sé si llamarle tributario, pero recaudatorio, desde luego. 40,25 en el impuesto especial de hidrocarburos, la gasolina. Y el diésel, efectivamente, pagaba menos. ¿Por qué? Porque se estimó que como consumía menos, era conveniente porque a menor consumo, menos emisión. Ahora han tomado la decisión contraria y nos la vamos a comer. 30,7 céntimos por litro era lo que estábamos pagando. Bueno, pues vamos a ver en estos momentos qué es lo que se va a hacer, cómo se va a encarecer. Se le va a meter 9,55 céntimos adicionales. ¿Por qué? Porque de esta manera, 9,55 más 30,7 se equipara. Dicen, no tiene por qué haber una discriminación positiva a favor de un determinado carburante. Dicen, bueno, podían haber hecho al revés, ya que no hay discriminación positiva, bajan el impuesto a la gasolina. Pero ese pequeño detalle no ha pasado por su cabeza. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, sobre la base del precio que ya tenemos, que en estos momentos ha tomado el 27 de junio, 1,234. 1,234 euros el litro. Este es el precio final que estamos pagando. El 27 de diciembre de 2017 estaba prácticamente clavado. Ahora, si miramos al 27 de junio de 2017, atención ya a la subida, que es más que notable. De 1,52, prácticamente 1 euro el litro, hemos pasado a más de 1,2 euros el litro. Es verdad que en esto no tiene nada que ver el cambio fiscal, tiene que ver la cotización en mercado, tiene que ver los recargos, tiene que ver... La cuestión es que hemos pasado de poquito más de 1 euro el litro a 1,23 euros el litro. Ya veréis en plena operación salida, cómo nos volverá a subir, porque casualmente ha habido un repunte del mercado. Pero bueno, el coste de llenar un depósito diésel, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta equiparación? Sin el impuestazo, sin calcular ese impuesto, cuánto estábamos pagando, literalmente, por llenar un depósito. Hemos cogido como base un depósito estándar de unos 50 litros. Bueno, pues lo que se estaba pagando era 61,7. Unos 60 euros era lo que pagamos por llenar ese depósito. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Si le sumamos los 9,55 que se incrementa, pasamos a tener a 1,32,9, prácticamente 1,4 euros el litro. Resultado, en vez de los 61, pasamos a 66,5, 66 euros. Esto es lo que nos va a subir, es decir, prácticamente unos 5 euros más, que nos va a repercutir en plenas vacaciones. Repito, ya veréis, como según se acerque la operación salida, el precio en mercado hará pling, porque casualmente se ha enterado de que llegan las vacaciones. Bueno, ¿cuál va a ser la argumentación? ¿Por qué se nos va a decir que va a ocurrir esto? Porque es más contaminante el diésel que la gasolina, hace 10 años, 15 años, la versión era la contraria. Pero eso está acreditado, Carlos, porque yo tengo entendido, vamos, tengo entendido. Es otro tipo de misión. Y aquí en Leas, expertos en el mundo del automóvil, te dicen, oiga, contamina probablemente menos un coche diésel de última generación que un coche de gasolina. Es otra cuestión, es otra cuestión. O sea, es verdad, vamos a ver, en estos momentos, sobre todo, lo que yo no le veo mucho sentido, si de verdad se quiere incentivar algo, lo que sí que está contaminando menos que la gasolina, menos que el diésel, son los híbridos, por poner un ejemplo. Por ejemplo, porque consumes en determinadas ocasiones lo que carga, la batería que te carga, el propio consumo de gasolina. Entonces, oiga, deje de hacer determinados trucos, que es evidente que lo que quiere es recaudar un poquito más, y lo que tiene que hacer, si de verdad quiere renovar el parque automovilístico, es irse a parque automovilístico de nueva generación. Pero ni la gasolina ni el diésel realmente van a resultar incentivadores desde el punto de vista de la contaminación. Por lo tanto, váyase al híbrido, váyase al eléctrico, váyase a otro tipo de combustible. Pero bueno, esa es la cuestión. Entonces yo tengo toda la sensación de que esto es recaudatorio. Y atención a la cifra de recaudación. 2.140 millones de euros adicionales. Os acordáis que hemos estado hablando en el programa en un montón de ocasiones, este impuesto a la banca para el tema de pensiones, 700 y pico millones, no me cuadra. Hacía falta más. Hombre, cuando ya hablamos de más de 2.000 millones de euros, esto sí te puede aliviar, casualmente son 2.400, 2.500 el coste de las pensiones, esto sí, casualmente sí te puede aliviar eso. O sea que yo me temo que más que la cuestión verde, aquí es la cuestión de los números rojos. Y eso sí que suele preocupar más. Que tome nota del personal, amigo. Efectivamente. ¿Te vas a comprar un 10-1 o no? No, no, digo que tome nota del personal porque claro, impuestazo que pagas, pues luego tendrás que descontarlo en las urnas, digo yo. Habrá que descontarlo en las urnas o no. Pero ayer nos vendían la subida del salario mínimo como una mejora para los bolsillos y para el poder. Oye, perdón un momento. Si queréis, os pido una opinión rápida después, pero tengo que ir a policía ahora mismo ya. Venga, adiós. Hasta ahora. La víctima de la manada rompe su silencio. Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento. Agradece el apoyo de la calle y hace un importante llamamiento. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado? No os quedéis callados. Esta noche analizamos la carta de la víctima de la manada con la periodista Cruz Morcillo en el cascabel. La víctima de la manada rompe su silencio. Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento. Agradece el apoyo de la calle y hace un importante llamamiento. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado? No os quedéis callados. Esta noche analizamos la carta de la víctima de la manada con la periodista Cruz Morcillo en el cascabel. Pues enseguida saludamos a Cruz Morcillo, que ya la tenemos aquí sentada. Buenas noches, Cruz. Pero antes déjame que despida a Carlos Cuesta con lo del impuestazo al diésel. Decía esto algo, Carmen, sobre el particular. Le preguntaba por lo de ayer la subida del salario, que se supone que es para mejorar el poder adquisitivo y después... El salario para poder pagar el impuesto al diésel. Es el truco del almendruco, entonces. Lo que pasa es que sobre todo normalmente... Que suben un poquito el sueldo para pagar la gasolina. Claro, porque normalmente tú sueles prometer aquellas cosas que dependen de ti. Porque esto de prometer entre patronal y sindicato se van a poner de acuerdo para subir los sueldos, bueno, pero ¿quién lo paga? A las empresas, vale. Y dicen, pero yo por mi parte ya te voy a encarecer el impuesto. Hombre, si usted promete, prometa de lo suyo. Y de lo suyo, bájenos. Que a lo mejor resulta que está un poquito alta la presión fiscal. Pero eso no. No, pero yo insisto en una cosa, que esta subida del diésel, que el impuestazo del diésel, es el principio de una revisión de todos los llamados impuestos ecológicos. Y cuando se dice revisión, entendemos todos perfectamente lo que se dice, una subida. Es decir, con el lazo verde de la política de protección del medio ambiente, el gobierno va a tener una excusa perfecta para aumentar la presión fiscal. Y eso es lo que nos... Pues luego que lo descuentan las urnas, que es lo que se dice en estos casos. Es decir, usted me pone el impuestazo en la gasolina, pues ya lo pensaré yo luego a la hora de votar. A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa, Antonio, es que las urnas las tienes una vez cada cuatro años y el pago de impuestos una vez cada cinco meses. No, hombre, no, si hay elecciones a la vuelta de la esquina, fíjate, en mayo ya tienes elecciones, ya. En mayo hay elecciones, ¿no? Dos años, ¿no? No, no, en mayo, en mayo de en tu año. Municipal y autonómica. La municipal y después ya vienen las generales. Hablaba de las generales, digo, las generales. Estos impuestos te los puedes tú luego desquitar en cuestión de año y medio. Ya veremos, ya. Bueno, gracias, Carlos Cuesta. A la próxima. Gracias, buenas noches. Vamos a ver, Cruz Morcillo, antes de contarnos esta carta que la joven, que fue víctima de la manada, que sufrió esa agresión sexual por parte de los integrantes de la manada, ha escrito y dirigido a Telecinco, concretamente, ¿no? Ana Rosa Quintana, cuéntanos qué está pasando para que haya aparecido otra nueva manada, que además así creo que se han autoproclamado, o aún te lo denominado, jóvenes canarios, y que presumen de ello desconvertirse o editar esa otra manada, que también violan, en este caso parece que la acusación es de violación, a otra chica allí en Canarias, ¿no? También menor de edad. También menor de edad, sí. Bueno, pues lo que sabemos de este caso todavía está muy, muy incipiente, Antonio, porque han sido detenidos cinco individuos, cuatro de ellos adultos, un menor, el menor ya ha ingresado en un centro, en un centro cerrado, por orden de la Fiscalía de Menores y del juez que está investigando el caso. En principio se le investiga por esa violación, aunque como es menor no se han dado casi detalle y se ha dicho que, bueno, que pueda, una recuperación que tiene algunas adicciones el chico al alcohol y al hachís, ¿no? Pero, bueno, también tiene antecedentes por violencia doméstica, aunque no se llaman antecedentes en el caso de los menores, pero bueno, ha tenido distintos episodios de violencia doméstica. Y sobre los otros, sobre los adultos, sobre los otros cuatro, han estado, están en comisaría, mañana pasan a disposición judicial y se decidirá, pues, si quedan en libertad o si van a prisión. Pero, ¿cómo nos cargientan en cabeza ajena estas personas? Pues es una playa, están en... Porque, vamos a ver, si estamos hablando de algo que ha sido, desde el punto de vista mediático, un asunto de primera plana y que se ha hablado hasta la sociedad en radio, televisión, los periódicos, etcétera, etcétera. Y ahora vienen estos tipos de canarias, estos chavales, y vuelven a... Te respondo con una pregunta casi. A cometer otra, una atropelía de un punto de vista penal que les va a llevar a la cárcel. Puede ser que esta manada de Pamplona haya acogido o le hayamos proporcionado, entre todos, una fama inmerecida y que haya una panda de tarados por ahí que consideran que es legítimo, que no pasa nada por agredir a una mujer... De momento nueve años, ¿cómo que no pasa nada? Bueno, bien, pero lo cierto es que llevamos... Hace escasa semana, Antonio, estuvimos hablando en este programa de que han aumentado las denuncias por delitos sexuales en el primer trimestre del año un 28%. Es una auténtica barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que casi todo el resto de los delitos, casi toda la criminalidad ha bajado. Curiosamente, los delitos que se han disparado, porque esto es dispararse, son todos los delitos que tienen que ver con delitos sexuales, tanto agresiones como violaciones, cada uno, tanto abusos como agresiones, perdón, cada uno aumenta en distinto grado. Esto tiene que tener una explicación mucho más compleja. Pero aquí cuanto más denunciamos los medios... Yo creo que se denuncien más lo que antes ocurría y no se denunciaba. Yo no quiero pensar en el efecto de los medios, que tenemos ese poder amplificador, que siempre, bueno, es un debate, un viejo debate, que todos los que estamos aquí sabemos que si ocurría con los atentados terroristas, ocurría con los suicidios... Entonces, yo no quiero creer en eso, yo quiero creer que efectivamente, y es lo que te dicen los investigadores, que las denuncias animan a denunciar. La propia carta de la víctima de la manada, yo creo que es un ejercicio de animar a un montón de mujeres que hayan podido o que puedan pasar por esta situación a que sigan su comportamiento. Porque el silencio, de alguna manera, parece que acogota a la víctima. Que el hecho de que solo se oigan las voces de los agresores o de sus representantes, las imágenes de los agresores o de sus representantes, eso, de alguna manera, encoge a la víctima. Y la víctima, en esta carta, en esta carta que ella ha querido mandar, yo creo que está reivindicando muchas cosas y una de esas es, lo dice además de forma clara, es denuncien, aunque no sea un camino fácil, hay que denunciar. Cuéntaselo a un policía, yo lo de cuéntalo en un tuit no soy muy partidaria, sinceramente. Pero bueno, esto es una apreciación, ¿no? Vamos a recrear, desde el punto de vista informativo, algunos fragmentos de esa carta. Vean. También quiero agradecer a toda la gente que, sin conocerme, tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme sola, por creerme, hermanas. Gracias por todo, de corazón. Por último, para mí lo más importante, denunciar. Para todas las mujeres, hombres, niñas, niños que estáis pasando por algo parecido, se puede salir. Pensaréis que no tenéis fuerzas para luchar, pero os sorprendería saber la fuerza que tenemos los seres humanos. Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit, hacedlo como queráis, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos. Bueno, pues son dos fragmentos de esa carta. ¿Algo más que tú quieras destacar de la emisiva? No, simplemente que quería contar un poco, lo ha contado el compañero al que le ha llegado esa carta, a través de una tercera persona, pero está totalmente verificado y contrastado que es de ella, porque ella ha querido que sea esta la vía, es decir, ella no quería salir públicamente, no quería que se la identificara lógicamente, y no ha dicho por qué en este momento, pero sí que podemos intuir que ante tanto ruido de quienes ahora están en libertad, y que, ojo, aunque sea en primera instancia y aunque sea de forma provisional, están condenados por abusar de ella con prevalimiento, estos cinco individuos que ya todos conocemos. Yo creo que ella debe haber meditado mucho sobre si hacer este manifiesto o no. Yo le veo también un sentido terapéutico, yo no soy psicóloga, pero sí que he hablado con algunos psicólogos, y desde luego he hablado, sí que he hablado con algunos policías especialistas en estos delitos, y lo que dicen es que esta carta hace un gran favor a otras víctimas, posibles víctimas, futuras víctimas, y en general a cualquier mujer que pueda sufrir un acoso, un abuso, porque en algunos casos, Antonio, se da la circunstancia y la aparente contradicción que llega una mujer a la policía o a un juzgado, y si no tiene pruebas, le explican, el funcionario se ve en la obligación de explicarle que tiene que tener muy clara su decisión, porque lo que viene después es muy duro, lo que viene después de comparecencias policiales, de comparecencias judiciales, de correr el riesgo de que sus datos trasciendan, etcétera, etcétera, o sea, demarcarla de alguna manera es muy duro, y tiene que tenerlo muy claro, y a colación, cuando estábamos hablando del tema de Canarias, es que, me preguntabas, es que ellos mismos se han reivindicado, o eso ha trascendido, porque oficialmente nadie confirma nada, que son la nueva manada, pero es que en las últimas horas ha habido otros dos casos, uno en Mazarrón y otro en Molins, en Barcelona. Sí, en Molins lo contábamos allí, también otros cuatro chicos, también detenidos. Detenidos, puestos en libertad de momento, pero el forense ha determinado que la chica... Pero de Molins, al parecer habían secuestrado a la niña, ¿no?, a la salida de una discoteca. Sí, sí, de una discoteca, lo que ya contense, lo que ha dicho en su informe inicial, es que tiene 14 heridas que son compatibles, al menos compatibles, con haber sido víctima de una agresión. Y en Mazarrón, dos amigas que iban paseando de 14 y 16 años, pues también denuncian haber sido agredida, agredida por un grupo, entre ellos hay menores y mayores, los menores han quedado en libertad de momento, pero se está, la Guardia Civil está buscando a otros individuos mayores de edad que supuestamente podrían haber participado en esa agresión. Insisto, no me cabe en la cabeza, es incomprensible, ¿verdad? Sí, pero después de todo lo que se está difundiendo, todas las consecuencias penales que tiene, la cárcel, que haya chicos que, ¿en qué mundo viven? Yo lo decía el otro día ayer, creo que a propósito de esto de Morín Terrey, decíamos, estos que vivían en Marte y han bajado de pronto a la Tierra y... Es eso o no es... No sé, es tremendo, no se dan cuenta de la gravedad de los hechos que se cometen. Yo creo que está aflorando una realidad que estaba ahí, no es que esté ocurriendo que sea de Marte y que no se... No, es una realidad que se sufre y que estaba silenciada. Si antes no se denunciaba y los medios no lo difundían, probablemente había grupos de estos que pudieran hacer estas tropas y cometer estas barbaridades. Y desde el punto de vista legal, pues evidentemente con sus consecuencias. Pero como no tenían tanta trascendencia mediática, pues a lo mejor había gente que no era consciente de dónde se metía. Pero es que ahora estamos todos los días hablando... Mira las consecuencias que están haciendo para esto. Pero es que ellos no piensan los de la manada. Pero las agresiones en grupo... Perdóname, siguen pensando que no han cometido ningún delito y que fue sexo consentido. O sea, no son conscientes de lo que están realizando. Realizando, ni ellos ni ninguna de las manadas y dejadme terminar una cosa. ¿Qué se creen que van a...? Yo ya lo estoy diciendo muchas veces, que la gente se cree que la cárcel es un tema muy serio. Sí, pero como ellos no tienen conciencia de estar violando... Que no es un balneario, que no es un balneario, que no es un balneario, que no es un balneario de vacaciones. Antonio, como no tienen conciencia de estar violando, como lo que ellos piensan es que tienen derecho y que pueden hacer eso impunemente... Ese es el problema, y por eso se reproducen estos hechos delictivos. ¿Y esas son las consecuencias que tienen? Se repite... Carmen dice una cosa que tiene mucha razón, y es que en los cuatro casos de los que estamos hablando ahora mismo, que son en un periodo muy corto, se repite el parámetro de que todos dicen que han sido relaciones consentidas. Desde el punto de vista moral, y de verdad que es lamentable. Pero si ese es el problema de fondo, Antonio, de machismo, de la mentalidad de que no son conscientes de que se está haciendo un daño a una persona. Se creen con el derecho a utilizar a una mujer en su uso y disfrute. Moralmente es abominable. Y luego, lo de la denuncia, yo quiero destacarlo porque ella dice en la carta, ¿qué pasaría si yo no hubiese denunciado? Pues probablemente que la manada habría seguido saliendo de caza, como hacía antes, como hizo un paso blanco, y habría otras personas sufriendo eso. Y respecto a la animar a denunciar, corrígeme Cruz si me equivoco, pero cuando tú vas a denunciar, es un funcionario al que al final escribe, tú relatas, él escribe, y eso determina mucho después en qué funciona. Y es un problema muy grave... Estoy de acuerdo que hay la formación y la sensibilidad del funcionario tiene que ser absoluta. Tú vas a denunciar, él recoge, te lo da y tú puedes decir, estoy de acuerdo o no, pero depende de cómo se recoge el relato de la persona que denuncia. Eso es fundamental. Claro, es que no es lo mismo ir a una unidad especializada, perdón Paco, muy breve, una unidad especializada que ir a una comisaría normal... Que denunciar no es tan fácil, es lo que quiero decir. Sí, yo estoy de acuerdo. No es tan fácil y no tiene... En este caso la víctima que además está... Porque recordemos que esta víctima sale consternada, le han quitado el móvil, la han dejado incomunicada, la han dejado medio desnuda... Están desorientada, desubicada. Y la animan a denunciar la pareja con la que se encuentra, la ven llorando, sentada en un banco llorando a una chica de 18 años, la ven llorando y desamparada. Y la animan a denunciar, porque ojo, podía y hubiera sido muy normal que esa niña que tenía 18 años no fuera a denunciar, se sintiera culpable porque había bebido, que también ella reivindica. Es muy valiente la carta, porque ella no acusa a nadie, ni los menciona a estos tarados, pero dice, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a beber, tenemos derecho a relacionarnos con quien queramos y a ponernos una minifalda. A mí me suscita brevemente, yo tengo alguna duda sobre la forma de publicar esta carta. Ciertamente es una víctima, ella no quiere que se conozca su cara, pero teniendo en cuenta el inmenso debate social que ese caso ha suscitado en España, tan inmenso que yo creo que por primera vez ha habido enormes manifestaciones en contra de decisiones de los jueces. En contra del propio Estado de Derecho. Teniendo en cuenta todo esto, si esta persona quiere manifestar sus opiniones, su mensaje a la sociedad española, no debería hablar a la sociedad española, una carta sin posibilidad de diálogo con ella. Yo tengo mis dudas, por eso, sobre la manera en que ha expresado todas estas ideas. Yo creo que debería aparecer ante los medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo. En estas circunstancias son más delicados. No, yo creo que el sistema está bien. Yo creo que confluye en tres cosas fundamentalmente, abundando un poco los argumentos. Por un lado está que cada vez se denuncian más, y eso está muy bien, quiero decir, porque estamos tomando conciencia de un delito. Hay una banalización que tiene que ver con el sexo, y lo estamos viendo en niños muy pequeños, que reconocen el sexo y entran a través de las pantallas del ordenador a páginas de pornografía antes de dar el primer beso. El otro día damos en el mundo un reportaje estremecedor de niños de 7, 8 años, como entra en el mundo del sexo. Y luego la tercera circunstancia que ocurre en este tipo de delito y en otro, es que el mal tiene una cierta ureola, tiene una cierta ureola y un cierto seguimiento en mucha gente. El conocimiento de estos hechos hace que se conviertan, que haya un sector de la sociedad que intente imitarlos, etcétera, la manada, el otro, la delincuencia. Y eso es porque el mal existe y genera en ciertos sectores una cierta ureola. Y eso es que hay que seguir combatiéndolo. Gracias, Cruz Morcillo. Gracias a vosotros. Gracias y hasta otra ocasión. Voy a repasar los periódicos, venga, que si no, no se nos va el tiempo. Y las portadas. Portada del periódico del mundo, periódico que dirige Paco Rosel, con dos llamadas sobre el campeonato del mundo de Rusia. Por un lado, el fracaso de Alemania, que se va del campeonato, y por otro, Brasil, que sigue adelante, pero que gana sin el juego bonito. Sin el juego bonito. De titular destacado, sobre el tema de corrupción que hemos abordado anteriormente y que afecta al PSOE valenciano. Estalla otro caso de corrupción en el socialismo valenciano. El juez investiga al presidente de la Diputación de Valencia por enchufar altos cargos y dedicar una parte de los sueldos al partido. El Partido Socialista de Valencia le suspende de sus cargos pese a la resistencia del presidente Chimo Puig. Una operación contra los cimientos del Partido Socialista que debilita a Chimo Puig. Así lo destacáis en una información. Y vemos la foto de portada de la policía que está investigando por orden judicial este caso y al presidente de la Diputación detenido. Que está detenido. En relación con Cataluña, el Supremo califica el proceso separatista como una rebelión sin armas. La sala de recursos confirma el procesamiento de Puigdemont y lo deja al borde de la inhabilitación. Torrent, presidente de la Cámara, busca un ardiz legal para incumplir la medida y seguir pagándole. Y también comentáis, lleváis a portada, que el gobierno elevará los impuestos ecológicos empezando por el diésel, esos cinco detenidos, lo que hemos hablado antes con Cruz Morcillo, cinco detenidos en Canarias, por violar en grupo a una menor y Pedro Sánchez, que se rectifica a sí mismo y acelera la exhumación de Franco. ¿Por qué dices que se rectifica a sí mismo? Bueno, porque el lunes pasado en la Ejecutiva, antes de las declaraciones que hizo la Televisión Española, dijo que era una decisión que había que tomar con tiempo y que no era urgente, etc., etc., le dio mucho hilo a la cometa y hoy sorprendentemente ha hablado de que antes de los periodistas se fueran de vacaciones, a mediados de julio iba a tomar esa decisión. Yo creo que vamos a acostumbrarnos, yo creo que el tema de la asumación de los restos de Franco es un argumento para, digamos, desviar la atención sobre los temas. Va a ser bastante recurrente y se está convirtiendo en una especie de culebrón que le viene muy bien al gobierno, cada vez que tiene un problema o viene con relación con las víctimas del terrorismo o con los nacionalistas, sacar a Franco a pasear en torno al éxito. Pero yo creo que es como maniobra de distracción, clarísimamente. ABC en su portada dedica la misma al asunto de Valencia también, el primer caso de corrupción del PSOE de la era Sánchez, así lo ha titulado ABC. La UDED, la unidad de la policía que entiende de delitos económicos, detiene al presidente de la Diputación de Valencia al sospechar que se inventó puestos de alta dirección para sus fieles del Partido Socialista del País Valenciano y Compromís. Los socialistas valencianos confían en su inocencia, aunque suspenden de todos sus cargos al también portavoz de la Ejecutiva tras la presión de Ferraz, la presión del Partido Socialista en Madrid. Y la página 2, pues habla del Tribunal Supremo que avala el delito de rebelión el 1 de octubre en Cataluña. La decisión se basa en que los dirigentes utilizaron de forma torticera su poder. Puigdemont, Junqueras y cinco diputados más serán inhabilitados. Y el secesionismo pierde la mayoría. Los siete acusados no pueden votar. También foto de portada para Alemania, que cae por primera vez en la fase de grupos. Pese a la sorprendente derrota ante Corea del Sur, 2 a 0, la campeona del mundo, renueva a su seleccionador. Sánchez planea acercar al País Vasco a Santi Potros, inductor de la masacre de Hipercor. Y otras noticias de portada es que Rexol, por ejemplo, entra en la batalla por la luz y el gas en España tras la compra de activos de riesgo. Vamos con el país. Portada del país para el asunto del proceso separatista. El gobierno da el primer paso para trasladar a los presos del proceso separatista. Interior pregunta al juez de Arena si tiene prevista más diligencias como trámite previo al acercamiento de los reos a Cataluña. Fijaos que es el único periódico que se ocupa de esto. Los demás hablan del tema de los presos de ETA, pero el país ya da por hecho que también va a trasladar a los presos separatistas que están en las cárceles de Madrid. Lo que me llama la atención de esa información es decir que Interior pregunta a un juez lo que va a hacer. Lo cual a mí me parece un caso de interferencia clarísima en la autonomía de un propio juez. No, Paco, porque explican que si el juez determina que faltan actuaciones y que tiene que llamar a declarar para terminar de cerrar el caso a los presos que están en este momento encarcelados cerca de Madrid, pues no quiere interrumpirle. Cuando una vez que ya diga, bueno, ya esto está hecho, es cuando el gobierno tomaría una determinación. Sí, lo comprendo, pero eso es muy sencillo. Eso se conoce cuando el juez diga, he cerrado la instrucción, pero si te llaman para preguntar cuándo va a acabar usted, le están invitando a tomar la decisión. La pregunta es, antes de que cierre la instrucción ¿va a volver a llamar a esa declaración o no? Esa es la historia. Bueno, pues esto es lo que destaca efectivamente en su información el periódico, que el juez Yarena va a ser preguntado si tiene prevista más diligencia sobre los líderes independentistas en prisión preventiva, acusados de rebelión y malversación. Su previsible respuesta negativa pondrá en marcha el proceso para la darles. Mucho, vamos a decir que no van a llamar y que el juez va a ser negativo. Claro, sí, sí, da por hecho que no le va a llamar. Mucho, ¿no? O sea, que ya no tiene nada que decir al respecto. Dice también que Interior ha encargado un informe para comprobar que los nueve presos tienen vinculación familiar en Cataluña. Una vez puesto en marcha la maquinaria burocrática, es probable que los reos sean trasladados en el plazo de unas semanas. El ministro ha insistido hoy en que no era verdad lo que decía Pablo Iglesias de que le habían facilitado la reunión con los presos independentistas y que no estaban actuando en ese sentido. Que no es verdad, que esto sigue su curso. Entonces choca mucho que el discurso del ministro sea ese y después. Siento desmentir y dar la razón a Pablo Iglesias. Para visitar un preso, y lo vimos en muchos casos hasta la última etapa del Partido Popular, la tiene que solicitar el preso. Exactamente, eso dicen ellos. Y no creo que con 24 horas haya solicitado la visita de Pablo Iglesias y en segundo lugar que le facilitaran una sala para celebrar esa reunión. Eso dicen que sí está dentro de la legalidad porque se solicita como cargo institucional. Es una entrevista institucional que se le dan a alcaldes, obispos, diputados, pero el procedimiento, ellos lo que defienden es que ha seguido su curso, lo ha pedido el preso y como visita institucional se ha facilitado que fuera sin un cristal. Pero niegan y desmienten lo que Pablo Iglesias agradeció al propio Pedro Sánchez que se le hubiese facilitado. ¿Cuando Torra visitó a estos presos le facilitaron una sala exactamente en los mismos términos que Pablo Iglesias? Tiene un cargo institucional. Digo que sí, pregunto, pregunto. Lo que son hechos es que después de la moción de censura de Pedro Sánchez, apoyado por los independentistas y por Pablo Iglesias, se producen una serie de acontecimientos como es que Pablo Iglesias visita a los presos, se ve con Torra, apoya a los independentistas catalanes. Eso critica al rey, Pablo Iglesias, mientras va diciendo además... La crítica que le hace al rey por su intervención el día 3 de octubre. Y mientras va ratificando Pablo Iglesias su gran acuerdo con el presidente del gobierno en todo tipo de temas. Y además... Y presume de que ha llamado después de entrevistarse con el señor Torra, que ha llamado a la Moncloa, está hablando con el presidente del gobierno, le ha explicado el contenido de la conversación antes de entrevistarse... Efectivamente, como si ambos estuvieran de acuerdo en esta serie de gestos. Y ahora el siguiente gesto, bueno, gesto entre comillas, una medida importante, es esta intención de traslado de los presos independentistas a cárceles de Cataluña. Por cierto, con la consecuencia de qué va a pasar en las cárceles de Cataluña, con el control de la Generalitat sobre su gestión. ¿Qué va a pasar? ¿En qué condiciones lo han hecho? No sé, igual nos llevamos algunas sorpresitas, de verdad. Esto que hace Pablo Iglesias antiguamente se llevaba a celestinear, ¿no? ¿Es así o no? Sí, pero Pablo Iglesias está feliz. Es más fino a decir, una labor prospectiva. De todas formas, yo creo que esa información prepara el contexto para las decisiones que se van a tomar. Porque, claro, habla de que el gobierno va a llamar al juez y que seguramente el juez le va a responder no sé qué cosa. No, no, está claro. Esto ya está preparando el terreno. Está claro. Bueno, también el país lleva a portada que los candidatos a la sucesión de Rajoy chocan por el censo irreal del PP. Las cifras de militantes distorsionan el reparto de los compromisarios que van a votar. La detención también del presidente de la Administración de Valencia por corrupción, también es un tema de portada. Y dos jugadores de Alemania lamentando su salida del Mundial. Alemania eliminada por vez primera en la fase de grupos. Voy con la razón. El titular que antes hemos comentado, el Parlamento va a boicotear, el Parlamento catalán, va a boicotear la suspensión de los procesados. El Tribunal Supremo confirma la rebelión de los líderes del 1 de octubre porque hubo un alzamiento. Y los soberanistas se van a negar a ejecutar el auto de inhabilitación de Llanena, por ejemplo, de Puigdemont, para que puedan seguir cobrando. Torra pedirá a Pedro Sánchez un referéndum pactado de autodeterminación. Foto de portada para el presidente de la Diputación, detenido hoy, de la Diputación de Valencia. Y el titular es, malversación de fondos en la Diputación de Valencia, investigan el desvío de dinero público al PSOE. Y a compromiso, los socialistas expulsaron al presidente por la noche después de apoyarlo durante todo el día. También habla del otro 18 de julio de Pedro Sánchez, que anunció que exhumará a Franco en un mes. El gobierno no lo ha comunicado aún ni a la iglesia ni a la familia. Y sobre los beneficios a Etarras, habla de los asesinos de Miguel Ángel Blanco e Hipercor, entre los primeros que van a ser acercados a cárceles del País Vasco. La vanguardia. El juez ultima la suspensión de los líderes del proceso separatista. El Supremo confirma el procesamiento por una rebelión sin armas. El 1 de octubre, Puigdemont y los exconsellers en prisión no podrán ejercer de diputados. También habla de Europa, que opta por brindar sus fronteras exteriores para frenar la oleada de inmigrantes. Y Torra, que quiere plantear a Pedro Sánchez pactar un referéndum en Cataluña. El presidente del gobierno central pide al independentismo que deje ya la vía unilateral. Y si entran en la página web de COPE, a esta hora de la noche se van a encontrar noticias como esta. Muchas del Mundial de Fútbol, que son comentadas también por los enviados especiales de COPE a Rusia. Histórica eliminación de Alemania en la primera fase del Mundial. Brasil gana fácil y jugará contra México en octavos. También nos comenta cómo Torra propondrá a Sánchez convocar un referéndum pactado con el Estado. Y el Supremo que confirma el procesamiento por rebelión de Puigdemont y Junqueras, entre otras noticias. Bueno, pues repasamos también las portadas económicas enseguida, después de esta pausa, para volver y despedirnos con lo que hoy va a ser noticias. Hasta ahora mismo. Bueno, señores, la portada de expansión. Vean, lo que hablábamos antes con Carlos Cuesta. Impuestos al CO2, residuos y bolsas. Esto es lo que está preparando el gobierno. El gobierno prepara una batería de tributos medioambientales, cosa que hemos comentado anteriormente. Con la excusa de lo verde, saca. El diésel abría la puerta. Un zapatazo, un garrotazo y tente tieso. Más de 200.000 autónomos están en alerta por la subida fiscal al diésel. Claro, es que para alguien que se mueve, lógicamente, con su cochecico y que se gana la vida con el coche y que lleva diésel, pues va a ser un palo bastante considerable. Mañana tendremos que comentarlo el tema con algunos de los que se pueden ver afectados por la situación. Bueno, noticias que hoy seguiremos. Susana Viero. Vamos a seguir nuestra agenda de hoy, ya jueves 28 de junio, y arrancamos en Bruselas. Allí nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estrena en su primer consejo europeo. Los 28 líderes europeos van a abordar uno de sus principales temas de agenda, la inmigración. Y ya en nuestro país, los reyes de España van a asistir a la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona. Unos premios muy polémicos porque la alcaldesa de Girona ha prohibido que se celebren en el auditorio de la ciudad, como todos los años, hasta este momento. Y por último, el Congreso decidirá, en unas horas, si acepta las nuevas enmiendas que han presentado tanto el PP como el Partido Aragonés en el Senado a los presupuestos generales del Estado. Será, si todo sale bien, su último trámite parlamentario, Antonio. Muy bien, gracias. Y seguiremos pendientes del Mundial de Rusia, que todavía, esto cada día, eso sí que es un carrusel. Es una montaña rusa. Todos los días te depara alguna emoción. Lo más propio es una montaña rusa. Casi de infarto para aquellos que están implicados en los partidos. Así que seguiremos pendientes de cómo evolucionan los encuentros de hoy ya. Hoy, jueves, El Lado Bueno de las Cosas, programa que presenta Pedro del Castillo y que ya nos avanza. Y que les pondremos en antena enseguida, cuando nos vayamos nosotros. Pedro, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Pues hoy es el último programa de esta temporada de El Lado Bueno de las Cosas. Y queremos terminar por todo lo alto, con una historia impresionante. La del pequeño José María. Es el menor de siete hermanos, tiene síndrome de Down y hace unos años le detectaron leucemia. El testimonio de sus padres, Teresa e Íñigo, es increíble. Pero es que toda la familia es un ejemplo de superación, lucha, entrega, unión familiar. Os diré que es de mis historias favoritas de esta temporada y de verdad que creo que no os la podéis perder. Y la segunda parte del programa entrevistaré a Raquel Suárez. Es madre de doce hijos y vive en una casa de menos de 100 metros cuadrados con un solo baño. Bueno, pues hace dos años pasaron por una crisis económica muy dura en la familia y no les quedó otra que reinventarse. Nos contarán cómo se enfrentaron a este problema y cómo se las apañan en el día a día. Lo dicho, dos historias que hoy más que nunca merece la pena no perderse y que comienzan ahora, en nada, justo después del Cascabel. Muy bien, gracias Pedro. Pues enseguida te dejamos. Me despido ya de Paco Rosel. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Paco. Gracias a usted. Adiós, Edwin Uriarte. Adiós. Igualmente, Carmen Torres y Antonio San José. Un placer, como siempre. Adiós. Que pasen ustedes buena noche. Igualmente. Y ustedes, por supuesto, disfruten del lado bueno de las cosas. Y nos reencontramos a las 10, aquí en 13, por supuesto, y en el Cascabel. Esta noche de jueves. Y nos reencontramos a las 10, aquí en 13, 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 aquí en 13.